Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Daniel Wenchu, Fernando Quirós, Tage Comics y a los miembros del canal Burge135, Agustín Reyes, Nachika Elum, Francisco Domínguez. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que además de tu comentario y tu like, también puedes apoyar el canal de tu tío Batsy, haciéndote miembro de la comunidad. Los precios van desde 20 pesitos. Aunado a ello, ya que regresó la monetización, también podrías ver uno o dos comerciales durante la reproducción. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. No seas imprudente con el mayor bien que posees, la vida. Este libro será la clave para sobrevivir a las hordas de dos muertos que podrían estar acechándote en este preciso momento sin que lo supieras. Zombie, guía de supervivencia, ofrece una protección completa gracias a consejos comprobados para salvaguardarte a ti y a tus seres queridos de los muertos vivientes. Este es un libro que podrían salvar de la vida. Max Brooks vive en Nueva York, pero está preparado para mudarse a un lugar más remoto y defendible, cuando el momento lo requiera. Introducción Los muertos están entre nosotros. Zombies, ghouls, sin importar su etiqueta, estos sonámbulos suponen la mayor amenaza para la humanidad, aparte de la humanidad en sí misma. Llamarlos a ellos depredadores y a nosotros presas sería impreciso. Son una plaga y la raza humana su huésped. Las víctimas afortunadas son devoradas, sus huesos roídos hasta quedar limpios, su carne consumida, los que no son tan afortunados pasan a formar parte del grupo de los atacantes, transformándose en monstruos pútridos y carnívoros. Como todos pensamos, una guerra convencional resultaría inútil contra estas criaturas. La ciencia para acabar con la vida, desarrollada y perfeccionada desde el principio de nuestra existencia, no puede protegernos de un enemigo cuya vida no puede terminar. ¿Significa esto que los muertos vivientes son invencibles? Claro que no. ¿Se puede acabar con estas criaturas? Sí. La ignorancia es el aliado más fuerte de los no muertos. El conocimiento, su enemigo más mortal. Por eso, por eso se ha escrito este libro. Para proporcionar el conocimiento necesario para sobrevivir a estas bestias infrahumanas. Sobrevivir es la clave que hay que recordar. Ni la victoria, ni la conquista. Únicamente, sobrevivir. Con este libro no vas a aprender a ser un cazador de zombies profesional. Aquel que desee dedicar su vida a tal profesión debería buscar en otra parte. No. Este libro no está escrito para la policía, los militares o cualquier otra corporación gubernamental. Estas organizaciones, si deciden admitirlo y prepararse para la amenaza, tendrán acceso a recursos mucho más sofisticados de los que utilizarán los particulares. Por ello, se ha escrito esta guía de supervivencia. Particulares. Personas que no disponen de mucho tiempo y recursos, pero que, sin embargo, se niegan a convertirse en víctimas. Por supuesto, se necesitarán otras muchas habilidades, instinto de supervivencia, liderazgo o incluso primeros auxilios, en cualquier encuentro con un muerto viviente. No se incluye en este trabajo porque se pueden encontrar en textos convencionales. El sentido común te dirá lo que debes estudiar como complemento a este manual. Claro, sí tiene sentido común. Además, se han omitido todas las materias que no se refieren directamente a los muertos vivientes. Con este libro, aprenderás a reconocer a tu enemigo, a elegir las armas adecuadas, las técnicas para acabar con ellos, y todo sobre la preparación y la improvisación de que... Cuando estés defendiendo, huyendo y atacando. También se hablará de la posibilidad de que llegue el día del juicio final, en el que los muertos vivientes reemplazarían a la humanidad como una especie dominante del planeta. No descartes ningún apartado de este libro por suponer que se trata de un drama hipotético. Cada mínimo detalle de conocimiento se ha reunido con un gran esfuerzo y experiencia. Los datos históricos, los experimentos en laboratorios, la investigación de campo y los relatos de los testigos oculares, entre los que se incluye el autor, ha servido para crear este libro. Incluso el escenario del día del juicio final es una extrapolación de los acontecimientos ocurridos en la vida real. Muchos de los casos reales están recogidos en el capítulo de brotes registrados. Estudiándolos, probaremos que cada lección que aprendemos en este libro se basa en hechos históricos. Dicho esto, el conocimiento es solo una parte de la lucha por la supervivencia. El resto depende de ti. Tu elección personal y tus ganas de vivir resultarían primordiales cuando los muertos comiencen a atacarnos. Si no cuentas con eso, nada te protegerá. En la última página de este libro, hazte una pregunta. ¿Qué harías? ¿Terminar tu existencia con actitud pasiva? ¿O levantarte y gritar, no acabarás conmigo, sobreviviré? ¿Eso? Eso depende de ti. Noto del autor. Como este libro lo ha escrito un ciudadano de los Estados Unidos, las páginas contienen referencias específicas a aspectos muy americanos. No cabe duda de que ejemplos que reflejan la adoración cultural hacia los automóviles o las pistolas resultarán extraños. Incluso inútiles en relación a las crisis internacionales. Es cierto que algunos ejemplos estadounidenses no podrán aplicarse, pero las elecciones que esconden tras ellos, esas claro que sí. La filosofía de este libro nunca ha sido estrictamente estadounidense. Las tácticas y estrategias aplican a aquellos humanos preocupados por sobrevivir en cualquier lugar, independientemente de la nacionalidad o el emplazamiento. La amenaza zombie es en verdad una amenaza internacional. Los ciudadanos de Europa Occidental y de las Islas Británicas cuentan con una densa población, carecen de criminales violentos relativamente, y han vivido casi dos generaciones de paz, estabilidad y prosperidad económica. Pero quizá ahora son más vulnerables a los muertos vivientes que en cualquier otro momento de la historia. El que crea que el Parlamento Europeo puede resolver un ataque zombie, con la misma facilidad que soluciona una huelga de camineros, haría bien en estudiar la última vez que una plaga llegó a aquellas tierras. Un brote podría empezar en cinco... con cinco zombies en Andalucía, y en tres semanas haber llegado a miles en el distrito de los lagos en Inglaterra. Asimismo, ciudadanos de países geográficamente tan aislados como Australia y Nueva Zelanda, están en grave peligro de dejarse llevar por un falso sentimiento de seguridad. Como veremos en posteriores temas, que incluyen una colección de ataques registrados, la distancia física nunca supone un impedimento. Los residentes de estos países deberían velar por la seguridad de las zonas extensas con baja densidad de población. En teoría, esto es correcto, ya que la zona austral y meridional de los Alpes podría proporcionar una protección adecuada, sí, pero... ¿Cómo llegar allí? ¿Cómo vivir allí? ¿Qué harías si te encontraras allí con zombies? Este libro lo puedes aplicar tanto si eres de Glasgow como de Ciudad del Cabo, de Dublin o de Hobart. Ha llegado la hora de dejar aparte nuestra frontera artificial y unirnos contra la amenaza común de la extinción. Este no es tiempo para el estéril y obsoleto nacionalismo. Los muertos vivientes se ciernen sobre nosotros en todo el mundo y, como uno solo, podremos sobrevivir. Los no muertos. Mito y realidad. Nace de la tumba. Su cuerpo es el hogar de los gusanos y la mugre. No hay vida en sus ojos. No hay calidez en su piel. Su pecho no se mueve. Su alma tan vacía y oscura como el cielo nocturno. Se ríe de la espada. Escupe a la flecha porque no dañarán su carne. Hasta la eternidad caminará por la tierra, odisqueando la dulce sangre de los vivos, obsequiándose con los huesos de los condenados. Cuidado, porque es el muerto viviente. Texto hindú desconocido. Circa mil años antes de Cristo. La palabra zombie, en latín se pronunciaría gombi, es un sustantivo. También se puede partir en dos sílabas, y el plural de zombie es zombies. El significado, un cadáver viviente que se alimenta de la carne de los humanos. Un hechizo vudú para revivir a los muertos. Un dios serpiente vudú. Alguien que se mueve y actúa con aturdimiento. Como un zombie. Palabra originaria del África Occidental. ¿Qué es un zombie? ¿Cómo se crean? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y cuáles sus puntos débiles? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Por qué son tan hostiles con los humanos? Antes de hablar sobre las técnicas de supervivencia, debes conocer aquello a lo que te intenta sobrevivir. Debemos empezar separando los hechos reales de la ficción. Los muertos andantes no son ni obra de la magia negra, ni tampoco de una fuerza sobrenatural. Tienen su origen en un virus conocido como Solanum. Palabra latina utilizada por Jan van der Shan. El primero en descubrir esta enfermedad. Así que, ¿qué es el Solanum? El virus en específico. El Solanum funciona viajando dentro del sistema sanguíneo. Desde el punto de entrada inicial hasta el cerebro. De un modo que aún no se ha llegado a comprender del todo. El virus usa las células del lóbulo frontal para la replicación y las destruye en el proceso. Durante este periodo, cesan todas las funciones del cuerpo. Cuando se para el corazón, se da por muerto al sujeto infectado. El cerebro, sin embargo. Ese continúa vivo, pero inactivo. Mientras el virus muta las células y las convierte en un órgano completamente nuevo, la particularidad más decisiva de este nuevo órgano es su independencia del oxígeno. Si eliminamos la necesidad de este elemento tan importante, el cerebro de los no muertos puede utilizar, pero no depende de él, en ninguna medida. El complejo mecanismo de apoyo del cuerpo humano. Una vez completada la mutación, este nuevo órgano reanima el cuerpo convirtiéndolo en una forma de guarda poco parecido, fisiológicamente hablando, con el cadáver original. Algunas de las funciones corporales continúan siendo constantes. Otras operan de manera diferente y las restantes se inhabilitan para siempre. Este nuevo organismo es un zombie. Un miembro de los muertos vivientes. Número 1. Como origen. Desgraciadamente, las investigaciones intensivas aún no han encontrado ningún ejemplo aislado de Solanum en la naturaleza. Los resultados obtenidos al analizar la tierra, el agua y el aire de todos los ecosistemas en este mundo, incluyendo la fauna y la flora, han sido negativos. Mientras escribo este libro, la investigación continúa. Número 2. Como síntomas. La relación de horas que aparece a continuación esboza el proceso de conversión de un humano infectado, varias horas arriba o abajo dependiendo de la persona, hasta convertirse completamente en un zombie. Hora 1. Dolor y decoloración. A un marrón morado de la zona infectada. La herida se coagula inmediatamente, dado que la infección proviene de una herida. Hora 5. Fiebre. De aproximadamente 37 a 39 grados centígrados. Con convulsiones, demencia leve, vómitos, dolor intenso en las articulaciones también. Hora 8. Entumecimiento de las extremidades y del área infectada. Aumento de la fiebre. Pasa a 39 grados centígrados hasta 41 grados centígrados. Aumento de la demencia. Pérdida de la coordinación muscular. Para la hora 11. Hay parálisis de la zona inferior del cuerpo. Entumecimiento general. Disminución de la frecuencia cardíaca también. Para la hora 16. Se entra en un estado de coma. Para la hora 20. Parada cardíaca. Y actividad cerebral nula. Y, finalmente, para la hora 23. Se da la resurrección. Como punto número 3. La transferencia. El solánum es 100% contagioso y 100% letal. Afortunadamente para la raza humana, el virus no se transmite ni por el agua ni por el aire. No se conoce ningún contagio del virus en humanos por medio de los elementos de la naturaleza. La infección solo puede darse a través del contacto directo de fluidos. La mordedura de un zombie, a pesar de que es la forma de transferencia más conocida, no es en absoluto la única. Hay humanos que se han infectado por usar una herida abierta contra una de un zombie o al ser salpicados por sus restos después de una explosión. El desenlace que conlleva la ingesta de carne infectada. Suponiendo que la persona no tenga ninguna llaga abierta en la boca. Más que la infección, suele ser la muerte permanente. Se ha comprobado que la carne infectada es altamente tóxica. No existen informaciones acerca de, bueno, histórica, experimental o cualquier otra, sobre las consecuencias de mantener relaciones sexuales con una especie no muerta. Pero, como apuntamos anteriormente, la naturaleza del solano me indica un alto riesgo de infección. Advertir de un caso como este resultaría inútil, puesto que una persona lo suficientemente irracional para interrogarlo estaría tomando una actitud pasiva, bueno, para con su propia seguridad. Muchos afirman que, dada la coagulada naturaleza de los fluidos corporales de los no muertos, las posibilidades de infectarse por un contacto que no fuera un mordisco deberían ser pocas. Sin embargo, debemos recordar que un único organismo es suficiente para empezar el ciclo. Como número 4, la infección de las otras especies. El solanum es letal para todas las criaturas vivas, sin tener en cuenta el tamaño, la especie o el ecosistema al que pertenezcan. Sin embargo, solo los humanos resucitan. Los estudios demuestran que cuando el solanum infecta un cerebro que no es humano, éste muere horas después de la muerte de su huésped, lo que demuestra que el cadáver del animal puede combatirlo. Los animales infectados expiran antes de que el virus pueda replicarse completamente en sus cuerpos. La infección por la picadura de insecto, como la de los mosquitos, también puede descartarse. Los experimentos han demostrado que todos los insectos parásitos perciben el virus y rechazan a un hueso en infectado el 100% de las veces. Como número 5, el tratamiento. Una vez que un humano se infecta, no se puede hacer gran cosa por salvarlo. Esto se debe a que el solanum es un virus y no una bacteria, por lo que los antibióticos no hacen efecto. La inmunización, la única forma de combatir el virus, es igualmente inútil, ya que incluso las dosis más pequeñas provocarían la infección completa. Se está llevando a cabo la investigación genética. Los objetivos van desde formar anticuerpos humanos más potentes hasta una estructura celular resistente o un antivirus diseñado para identificar y destruir el solanum. Estos y otros tratamientos más recientes se encuentran por el momento en las etapas más iniciales, sin ningún éxito. Previsible en un futuro cercano. Las experiencias vívidas en la vida real han llevado a la inmediata excisión del miembro infectado, suponiendo que ese sea el lugar de la mordedura. Pero tales tratamientos son poco seguros. Con menos de 10% del índice de éxito. En general, el humano infectado está condenado desde el primer momento en que el virus entra en su sistema. Debería suicidarse o debería también recordar que el cerebro es lo primero que debe eliminarse. Se han registrado casos en que sujetos que acaban de infectarse y que mueren por circunstancias ajenas al virus pueden, aún así, resucitar. Estos casos suelen ocurrir cuando el sujeto expira 5 horas después de ser infectado. No obstante, la persona que muere tras ser mordida o que se infecta de algún otro modo debería ser inmediatamente eliminada. Y como punto número 6. Resucitar a los muertos. Se ha llegado a sugerir que los cadáveres humanos aún frescos podrían resucitar si se les introduce Solanum después de la defunción. Esto es una falacia. Los zombies ignoran la carne necrótica y por consiguiente no pueden transferirse el virus. Los experimentos llevados a cabo durante la Segunda Guerra Mundial han demostrado que inyectar Solanum en un cadáver resultaría futil porque un sistema sanguíneo paralizado no podría transportar el virus al cerebro. Inyectarlo directamente en un cerebro bueno, muerto tampoco serviría de nada ya que las células muertas no podrían responder al virus. Solanum no da la vida. Solanum solo altera la vida. Cualidades de los zombies Número 1. Habilidades físicas Con demasiada frecuencia se dice que los no muertos poseen unos poderes sobre humanos. Fuerza inusual, velocidad del rayo, telepatía, etc. Las historias van desde que zombies pueden volar por los aires a zombies que escalan superficies verticales como arañas. Mientras inventan esas características para darle más dramatismo a la situación, el ghoul se aleja bastante de este dominio mágico y omnipotente. Nunca olvides que el cuerpo de un no muerto es, antes que otra cosa, humano. Los cambios se observan en la manera en que el cerebro recién infectado usa el cuerpo resucitado. No habría forma de que un zombie pudiera volar a menos que los humanos pudieran volar antes. Pasa lo mismo con el dominio de la fuerza. La teletransportación, el traspaso de objetos sólidos, la transformación en lobo, la respiración del fuego o una amalgama de diferentes talentos místicos atribuidos a los muertos andantes. Imagina que el cuerpo humano es un juego de herramientas. El cerebro sonámbulo posee estas herramientas y únicamente esas herramientas están a su disposición. No puede crear nuevas como de la nada. Pero puede, como comprobarás, usar estas herramientas en combinaciones poco convencionales o hacer que duren más allá de los límites humanos normales. Como inciso A, está la vista. Los ojos de un zombie no son diferentes a los de un humano corriente. Aunque aún son capaces, dado el índice de descomposición de transmitir señales visuales al cerebro, la forma en que el cerebro interpreta dichas señales es otro asunto. Los estudios son inconcluyentes en lo que concierne a las habilidades visuales de los no muertos. Pueden captar a la presa a distancias comparables a las humanas, pero sí pueden distinguir a un humano de uno de ellos aún... pero sí pueden distinguir a un humano de uno de ellos aún está por debatir. Una de las teorías sugiere que los movimientos que realizan los humanos son más rápidos y suaves que los de los no muertos, lo que causa que llamen la atención al ojo del zombie. Se han realizado experimentos en los que humanos han intentado confundir a ghouls que se acercaban, imitando sus movimientos y arrastrando los pies mientras cojeaban con tropeza. Hasta la fecha, ninguno de estos intentos ha tenido éxito. Se ha llegado a sugerir que los zombies poseen visión nocturna, un hecho que explica su habilidad para la caza nocturna. Esta teoría ha sido desacreditada por el hecho de que todos los zombies son expertos alimentándose de noche, incluso aquellos que no tienen ojos. Como inciso B, están los oídos. No cabe duda alguna de que los zombies poseen un oído excelente. No solo pueden detectar el sonido, también pueden determinar su dirección. El alcance básico parece ser el mismo del de los humanos. Los experimentos con frecuencia extremadamente altas y bajas han producido resultados negativos. Los exámenes también han demostrado que los zombies se sienten atraídos por cualquier sonido, no solo por los que producen las criaturas con vida. Se han documentado que los ghouls reciben sonidos que el oído humano ignora. Lo más probable, aunque indemostrable, es la explicación que los zombies dependen de todos sus sentidos en igual medida. Los humanos orientan con la vista desde su nacimiento y dependen de otros sentidos solo si pierden el primero. Tal vez, esta discapacidad no la comparten con los muertos andantes. De ser así, esto explicaría su habilidad para cazar, luchar y alimentarse en total oscuridad. Como inciso C, está el olfato. A diferencia del oído, los no muertos tienen un sentido del olfato más agudo. Tanto en situaciones de combate como en las pruebas de laboratorio, han sido capaces de distinguir el olor de una presa viva de las otras. En muchos casos, y contando con una orientación del viento ideal, se ha comprobado que los zombies huelen los cadáveres frescos a una distancia de más de un kilómetro. De nuevo, esto no significa que los ghouls tengan un sentido del olfato mayor que el de los humanos. Simplemente es que ellos se valen más de él. No se sabe exactamente qué secreción en particular es la que indica la presencia de la presa. El sudor, las feromonas, la sangre. En el pasado, la gente pretendía moverse sin ser detectada por las áreas infestadas intentando camuflar el olor humano con perfumes, desodorantes u otro producto químico de olor fuerte. Ninguno tuvo éxito. En la actualidad, se llevan a cabo experimentos con vistas a sintetizar el olor de los seres vivos para usarlo como señuelo o incluso repelente de los muertos andantes. Quedan años para que se encuentre un producto que funcione. Como inciso de, está el gusto. No se sabe mucho sobre las papilas gustativas alteradas de los muertos andantes. Los zombies tienen la habilidad de distinguir la carne humana de la de los animales y prefieren en la primera. Los ghouls poseen también una habilidad asombrosa para rechazar la carroña en favor de la carne fresca recién muerta. Un cuerpo humano que lleve muerto de entre 12 y 18 horas será rechazado como comida. Lo mismo pasa con los cadáveres que han sido embalsamados o preservados de cualquier otra forma. Todavía no sabemos si esto tiene algún algo que ver con el gusto. Puede que tenga que ver con el olfato o quizá con otra clase de instinto que aún no hemos descubierto. ¿Por qué exactamente la carne humana es preferible? La ciencia todavía tiene que encontrar una respuesta a esta confusa, frustrante y terrorífica pregunta. Como inciso E, está el tacto. Los zombies no perciben literalmente los estímulos físicos. Todos los receptores nerviosos siguen muertos después de la resurrección. Verdaderamente se trata de su ventaja más grande y terrorífica sobre los vivos. Nosotros como humanos tenemos la habilidad de experimentar el dolor físico como un signo de deterioro corporal. Nuestro cerebro clasifica tales sensaciones, las agrupa teniendo en cuenta el estímulo que las provoca y después archiva la información para usarla como aviso en futuras lesiones. Este es el don de la fisiología y el instinto que nos permite sobrevivir como especie. Por esta razón valoramos virtudes como el coraje que inspiran a las personas a realizar acciones a pesar de las señales de peligro. La incapacidad de reconocer y evitar el dolor es lo que convierte a los muertos andantes en criaturas tan formidables. No notan las heridas y además estas no les impiden atacar. Aunque el cuerpo de un zombie sufra daños severos, continuará atacando hasta que no quede nada de él. Como inciso F está el sexto sentido. Las investigaciones realizadas a través de la historia combinadas con los estudios de campo y de laboratorio han demostrado que los muertos andantes atacan incluso cuando todos sus órganos sensoriales han sido dañados o se han descompuesto por completo. ¿Significa esto que los zombies poseen un sexto sentido? Tal vez. Los seres vivos usan menos del 5% de su capacidad cerebral. Es posible que el virus puede estimular otras habilidades sensoriales que la evolución ha olvidado. Esta teoría es la que se discute más acaloradamente en la guerra contra los no muertos. Hasta ahora no hay pruebas científicas que apoyen a ningún bando. Como inciso G está la cicatrización. A pesar de las leyendas y las tradiciones antiguas la fisiología de los no muertos ha demostrado no poseer poderes de regeneración. Las células que están dañadas siguen estando dañadas. Cualquier herida sin importar su tamaño o su naturaleza seguiría abierta mientras esté en fase de resurrección. Se han llevado a cabo una variedad de tratamientos médicos para estimular el proceso de cicatrización en gules capturados. Ninguno resultó positivo. Esta incapacidad para repararse a sí mismos algo que los seres vivos poseemos supone una importante desventaja para los no muertos. Por ejemplo, cada vez que nos esforzamos físicamente nuestros músculos se desgastan. Con el tiempo puestos músculos se reconstruyen y pasan a ser más fuertes que antes. La masa muscular de un ghoul permanecerá dañada reduciendo su efectividad cada vez que la use. Como inciso H está la descomposición. La esperanza de vida media para los zombies. ¿Cuánto tiempo es capaz de funcionar antes de descomponerse del todo es de 3 a 5 años? Por muy fantástico que suene el cuerpo humano es capaz de prevenir los efectos naturales de descomposición lo que causa su putrefacción bueno que su putrefacción sea biológica básica. Cuando un cuerpo humano muere su carne inmediatamente se cubre con billones de organismos microscópicos. Estos organismos siempre estuvieron presentes en el entorno externo y dentro del cuerpo. Mientras vivimos el sistema inmunológico funciona como una barrera entre estos organismos y su objetivo. Cuando morimos la barrera se abre los organismos empiezan a multiplicarse exponencialmente cuando se alimentan y por esa razón el cadáver sufre un colapso a nivel celular. El olor y la decoloración asociados con la carne en descomposición son el efecto del proceso biológico del trabajo de estos microbios. Cuando pides un bistec muy hecho estás pidiendo un trozo de carne que ha empezado a pudrirse. Lo que antes era carne dura ha sido reblandecida por microorganismos que han colapsado su fibra robusta. En un periodo corto de tiempo ese bistec igual que un cadáver humano se quedará con nada dejando tan solo material demasiado duro y falto de nutrientes para ningún microbio como huesos dientes uñas y pelo. Este es el ciclo de la vida normal la forma en que la naturaleza recicla los nutrientes y los hace volver a la cadena alimenticia. Para parar este proceso y preservar el tejido muerto es necesario situarlo en un entorno inapropiado para las bacterias como puede ser en un lugar con temperaturas muy bajas o muy altas o en compuestos químicos tóxicos como el formaldehido o en este caso saturarlo con solano. Casi todas las especies de microbios que están implicadas en la descomposición humana normal han rechazado en repetidas ocasiones la carne infectada por el virus embalsamando al zombie eficazmente. Si este no fuera el caso combatir a los muertos vivientes sería tan fácil como evitarlos durante varias semanas o incluso días hasta que se pudrieran y quedaran únicamente en los huesos. Los investigadores deben aún encontrar la causa exacta de esta condición se han descubierto que al menos una especie de microbio ignora los efectos de repulsión del solaron. De otro modo los no muertos permanecerían en perfecto estado de conservación para siempre. Asimismo se ha determinado que las condiciones naturales como la humedad y la temperatura juegan un papel importante. Los no muertos que frecuentan los pantanos de Lusiana puede que no duren tanto como los que viven en zonas frías o en el seco desierto de Agobi. Las situaciones extremas como el frío intenso y la inmersión de líquidos conservantes podrían hipotéticamente hablando permitir a la especie de los no muertos vivir indefinidamente. Se sabe que estas técnicas permiten a los zombies actuar durante décadas e incluso siglos. La descomposición no supone que un miembro de los no muertos simplemente se desplome. La putefracción afectaría a varias partes del cuerpo en momentos diferentes. Se han encontrado especímenes con el cerebro intacto pero el cuerpo descompuesto. Otros con el cerebro parcialmente podrido podían mantener ciertas funciones corporales pero el resto estaba totalmente paralizadas. Recientemente circula una teoría popular que intenta explicar la historia de la momia del antiguo Egipto como uno de los primeros ejemplos del embalsamado en un zombie. Las técnicas de conservación permiten que vivieran durante varios miles de años después de haber sido sepultados. Cualquiera con un conocimiento mínimo del antiguo Egipto encontraría esta historia falsa y ridícula. El paso más importante y complicado en la preparación del faraón para su entierro era la extracción del cerebro. Número 1 Digestión Pruebas recientes han descartado de una vez por todas la teoría de que la carne humana supone el combustible para los muertos. El tracto digestivo de un zombie está completamente inactivo. El sistema complejo que procesa la comida que extraen los nutrientes y excreta los restos no se tiene en cuenta en la fisiología de un zombie. Las autopsias que se han llevado a cabo en no muertos controlados han demostrado que su alimento permanece en su estado original sin digerir en ninguna de las secciones del tracto. La materia que masticaban parcialmente y que se pudre de forma lenta continuará acumulándose mientras el zombie devore más víctimas hasta que salga a la fuerza por el ano o literalmente haga que estalle el estómago o los intestinos. Aunque estos ejemplos que resultan impresionantes sobre la falta de digestión son escasos cientos de informes de testigos oculares confirmaron que los no muertos tenían el vientre hinchado. Un espécimen capturado y analizado detenidamente contenía 96 kilos de carne dentro de un sistema. Existen casos aún menos numerosos que han confirmado que los zombies continúan alimentándose hasta muchos después de que su tracto digestivo le haya explotado desde el interior. Inciso J. La respiración. Los pulmones de los no muertos continúan funcionando en lo que se refiere a inhalar aire y expulsarlo de su cuerpo. Esta función otorga a los zombies su firma personal. El gemido, lo que los pulmones y la química del cuerpo no consiguen, sin embargo, es extraer el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Dado que el solanum todavía la necesidad de ambas funciones, el sistema respiratorio queda obsoleto en el cuerpo de un ghoul. Esto explica cómo los muertos vivientes pueden caminar bajo el agua o sobrevivir entorno letales para los humanos. Sus cerebros, como ya se dijo antes, no dependen del oxígeno para sobrevivir. Inciso K. Circulación. Resultaría inapropiado decir que los zombies no tienen corazón. Lo que no sería inapropiado decir, sin embargo, es que no han encontrado ninguna utilidad para él. El sistema circulatorio de un no muerto es poco más más que una red de tubos inútiles llenos de sangre coagulada. Pasa lo mismo con el sistema linfático, así como con otros fluidos corporales. A pesar de que esta mutilación pareciera otorgarle a los no muertos una ventaja sobre el resto de la humanidad, en realidad, ha demostrado ser una bendición. La falta de masa de fluidos previene la fácil transmisión del virus. Si esto no fuera cierto, el combate cuerpo a cuerpo sería prácticamente imposible, ya que el humano que se defendiera sería salpicado con toda seguridad con sangre u otros fluidos. Inciso L. La reproducción. Los zombies son criaturas estériles. Sus órganos sexuales están necróticos y, bueno, son impotentes. Se han hecho intentos para fertilizar óvulos de zombie con esperma. Ya saben, humano y viceversa. Ninguno tuvo éxito. Los no muertos tampoco muestran signos de deseo sexual. Ni hacia su especie ni hacia nosotros. Hasta que las investigaciones puedan demostrar algo diferente, el gran miedo de la humanidad. Que los no muertos se produjeran y trajeran al mundo más muertos resultaba en ser una imposibilidad reconfortante. Como inciso M, está la fuerza. Los guiles poseen la misma fuerza bruta que los vivos. ¿Qué potencia puede ser ejercida depende en gran medida del zombie en cuestión? La masa muscular que posee una persona viva será toda la que posee a un muerto. O bueno, ya habiendo estado no muerto. A diferencia de un cuerpo vivo, no se ha descubierto si las glándulas suprarrenales funcionan en los muertos, despojando a los zombies del estallido temporal de potencial del que disfrutamos los humanos. La única ventaja sólida que los muertos vivientes poseen en una resistencia increíble es eso. Lo más probable es que el dolor y la extenuación dicten sus límites. Estos factores no se aplican a los no muertos. Continuarán una acción con la misma energía dinámica hasta que los músculos literalmente acaben por descomponerse. A pesar de que los guiles van debilitándose progresivamente, esto le permite un poderoso primer ataque. Muchos grupos de tres o incluso cuatro humanos físicamente en forma cayeron ante un único zombie decidido. Como inciso N está la velocidad. Los muertos andantes suelen moverse con los hombros caídos y cojeando. Incluso sin heridas o una descomposición muy avanzada, su falta de coordinación provoca que anden a grandes zancadas de forma inestable. La velocidad viene determinada principalmente por la longitud de las piernas. Los guiles más altos darán zancadas más largas que sus homólogos de piernas cortas. Al parecer los zombies son incapaces de correr. El índice de velocidad más rápido es de apenas un paso de 1.5 segundos. Al igual que con la fuerza, la ventaja de los muertos sobre los vivos es su falta de cansancio. Los humanos que crean que pueden aventajar a los no muertos que los persigan deberían acordarse del cuento de la liebre y la tortuga. Teniendo en cuenta claro que en este lado la niebre que en este lado la nieve tiene mucha más probabilidad de ser devorada viva. Como inciso está la agilidad. Un humano posee una destreza de un 90% mayor que la de la del ghoul. Bueno, eso sí lo tomamos con el más fuerte. En algunos casos se debe a la rigidez general que sufre el tejido de sus músculos necrosados. El resto se debe a sus primitivas funciones cerebrales. Los zombies apenas tienen coordinación mano o ojo una de sus grandes debilidades. Nadie ha visto jamás saltar un zombie ni de un lado a otro ni simplemente de arriba a abajo. Balancearse por una superficie estrecha es del mismo modo lo más hábil que pueden hacer. Nadar es también una función reservada exclusivamente para los vivos. La teoría demuestra que si el cadáver de un no muerto está lo suficientemente hinchado para alcanzar la superficie puede suponer un peligro que flote. Sin embargo esto no es muy poco común porque si el cuerpo se encuentra en un índice bajo la descomposición no puede acumularse el gas dentro del cuerpo. Los zombies que caminan o caen en el agua deambularán sin rumbo por el fondo hasta terminar disolviéndose. Pueden ser escaladores con éxito pero solo en ciertas circunstancias si los zombies perciben que la presa se encuentra encima por ejemplo en el segundo piso de una casa siempre intentarán llegar hasta ellos intentarán escalar cualquier superficie sin importar lo inviable o posible que resulte en todas excepto en las situaciones más fáciles estos intentos han terminado en derrota incluso en el caso de las escaleras donde solo se requiere la coordinación mano a mano únicamente uno de cada cuatro zombies lo consigue hola que tal volvieron de nuevo bueno con esto tal vez tengan un poco más de conocimiento y estén mejor preparados que la mayoría pero por favor no dejen que los interrumpa continuemos por ejemplo en patrones de comportamiento como inciso a está la inteligencia en repetidas ocasiones se ha demostrado que nuestra mayor ventaja sobre los no muertos es nuestra habilidad para pensar bueno entre nos algunos ni siquiera antes de esto podían hacerlo bien pero quien soy yo para juzgar la capacidad mental promedio del zombie se encuentra por debajo de la de un insecto en ninguna ocasión han demostrado habilidad para razonar o usar la lógica intentar llevar a cabo una tarea fallar entonces por ensayo y error descubrir una nueva solución es una habilidad que comparten muchos miembros del reino animal pero que los no muertos andantes han perdido los zombies han fallado repetidas veces en los laboratorios los test de inteligencia ajustados al nivel de los roedores un caso realizado en exteriores exponía a un humano de pie al final de un puente desplomado frente a una docena de zombies al otro lado uno por uno los muertos andantes caían por uno de los lados al intentar inútilmente alcanzarlo en ningún momento ni uno solo de ellos se dio cuenta de lo que estaba pasando y cambió su táctica en modo alguno de forma contraria al mito y a la especulación nunca se han visto a los zombies usando herramientas de ningún tipo incluso coger una piedra para usarla como arma está más allá de su entendimiento esta simple tarea probaría un proceso de pensamiento básico que implica comprender que la roca es un arma más eficiente que la mano desnuda de un modo irónico la era de la inteligencia artificial nos ha permitido identificarnos más fácilmente con la mente del zombie que con la de nuestros más primitivos ancestros existen escasas excepciones pero incluso los ordenadores más avanzados carecen de la habilidad para pensar por sí solos hacen lo que están programados para hacer nada más imagina un ordenador programado para llevar a cabo una función esta función no se puede parar modificar o eliminar no puede almacenarse ningún dato nuevo no puede instalarse ninguna orden nueva este ordenador desempeñará una única función una y otra vez hasta que la fuente de energía finalmente se termine así es el cerebro de un zombie conducido por el instinto es una máquina monotarea impenetrable que no puede forzarse y que únicamente puede ser destruida como punto B están las emociones no se conocen sentimientos de ningún tipo en los no muertos andantes toda clase de guerra psicológica desde enfurecer a los no muertos a provocar que sientan piedad ha acabado en desastre alegría tristeza fe ansiedad amor odio miedo todos estos sentimientos y miles más que constituyen el corazón humano resultan tan inútiles para los muertos vivientes como el órgano del mismo nombre quién sabe si esto supone para la humanidad su mayor debilidad o su mayor fortaleza tal vez el debate continúa y probablemente lo haga para siempre como inciso C están los recuerdos en la actualidad creemos en vano que un zombie retenga los conocimientos de su anterior vida oímos historias sobre muertos que vuelven a sus lugares de residencia o de trabajo utilizando maquinaria que les es familiar o incluso mostrando compasión para con sus allegados en realidad no existe ni una mínima prueba que avale esta falsa esperanza probablemente los zombies no podrían mantener los recuerdos de su anterior vida ni a nivel consciente ni subconsciente porque ninguno de estos existe nunca podrán entender a un ghoul con la mascota de la familia o los parientes vivos o con sus vecinos o etc no importa qué personas fuera en su anterior vida esa persona se ha ido ha sido reemplazada por un autómata desprovisto de mente con el único instinto de alimentarse esta situación implora la siguiente pregunta ¿por qué los zombies prefieren las zonas urbanas a las afueras? para empezar los no muertos no prefieren la ciudad sino que simplemente se quedan en el lugar donde resucitaron en segundo lugar la principal razón por la que los zombies tienden a quedarse en las ciudades en lugar de desplegarse hacia las afueras es debido a que las zonas urbanas contienen una mayor concentración de presas duh como punto D están las necesidades físicas además del hambre que discutiremos más adelante los muertos no han mostrado ninguna de las necesidades o carencias expresadas en vida mortal nunca se ha visto a los zombies dormir o descansar bajo ninguna circunstancia no han reaccionado ni al frío ni al calor extremo en condiciones meteorológicas extremas nunca han buscado refugio incluso algo tan simple como la sed es desconocida para los no muertos vivientes desafiando a todas las leyes de la naturaleza el solanum ha creado lo que podría describirse como un organismo autosuficiente en todos los aspectos como inciso E está la comunicación los zombies no poseen habilidades para el lenguaje aunque sus cuerdas vocales están capacitadas para el habla su cerebro no lo está la única habilidad vocal parece ser un lamento profundo los zombies liberan este gemido cuando identifican a la presa el sonido perdura bajo y constante hasta que se realiza el contacto físico entonces cambia de tono y volumen cuando el zombie comienza su ataque este sonido espeluznante asociado comúnmente con los muertos andantes sirve como llamada para otros zombies y tal y como se ha descubierto recientemente es un arma psicológica muy potente como inciso F están las dinámicas sociales siempre han proliferado las teorías de que los no muertos funcionan como una fuerza colectiva como un ejército comandado por satán o por un por una colmena de algún tipo de insecto que se siente atraído por las férmonas la idea más reciente afirma que consiguen consenso de grupo mediante telepatía lo cierto es que los zombies no poseen organización social de la que hablar no hay jerarquía no hay una cadena de mando no se dirigen hacia ningún tipo de colectivización una horda de no muertos sin tener en cuenta tamaño o apariencia es simple y llanamente un grupo de individuos si cientos de ghouls convergen en el emplazamiento de una víctima se debe a que cada uno se ha dejado llevar por su propio instinto los zombies parecen ignorarse entre ellos no se ha observado nunca que reaccionan a la visión de otro a ningún alcance esto nos devuelve a la cuestión de la percepción ¿cómo puede un zombie distinguir entre uno de los suyos y un humano u otra presa en el mismo campo de acción? aún no se ha encontrado la respuesta los zombies eluden la presencia de los otros zombies del mismo modo que eluden objetos inanimados cuando se chocan con otro de ellos no expresan ningún intento de relacionarse o comunicarse los zombies se alimentan del mismo cadáver tiran de la carne en repetidas ocasiones en lugar de apartar a empujones a sus competidores la única sugerencia de esfuerzo en común se ha observado en ataques en grupo notorios el gemido de un ghoul llamando a otros que puedan percibir tal sonido si eso una vez que oyen el lamento otros muertos andantes casi siempre convergen en su emplazamiento un estudio antiguo expuso la teoría de que trataba de un acto deliberado cuando un explorador usaba un gemido como una señal para que los otros atacaran sin embargo ahora sabemos que esto ocurre por puro accidente el ghoul que gime cuando detecta una presa lo hace debido a una reacción instintiva y no como ninguna alerta como inciso G está el cazar los zombies son organismos migratorios no muestran aprecio alguno hacia el territorio o al concepto de hogar viajarán kilómetros y kilómetros y quizá con el tiempo suficiente cruzarán continentes en busca de comida su patrón de búsqueda es fortuito los ghouls se alimentan por la noche y durante el día en realidad más que buscar una zona de forma deliberada se topan con ella no detectan ciertas zonas ni edificios a no ser que en ellas haya alguna presa por ejemplo algunos han buscado en granjas y otras construcciones rurales mientras que otros del mismo grupo han ignorado por completo aquel lugar las zonas urbanas requieren más tiempo para explorarlas por eso los no muertos permanecen más tiempo en dichas áreas aunque ninguno ninguno de esos edificios servirá de precedente sobre todo los zombies parecen ignorar totalmente lo que les rodea por ejemplo no mueven los ojos de ninguna manera para obtener información sobre un nuevo objetivo arrastran los pies en silencio miran al infinito deambulan sin rumbo fijo hasta detectar a la presa y tal y como se ha discutido anteriormente los no muertos poseen la extraña habilidad de dirigir un ataque a la localización exacta de la víctima una vez que se produce el contacto el anteriormente callado y abstraído autómana se transforma en algo más parecido a un misil dirigible la cabeza se vuelve inmediatamente a la dirección de la víctima la mandíbula cae los labios se contraen y desde las profundidades de su defragma surge un gemido una vez que se realiza el contacto los zombies no pueden distraerse en modo alguno continuarán persiguiendo a la presa y pararán solo si pierden el contacto si realizan una matanza con éxito o si son destruidos como inciso H está la motivación ¿por qué los no muertos atacan a los vivos si se ha demostrado que la carne humana no tiene una función nutritiva? ¿por qué su instinto les lleva al asesinato? la verdad intenta eludirnos la ciencia moderna combinada con datos históricos ha demostrado que los vivos no son las únicas delicias del menú de los no muertos los equipos de rescate cuando entran a zonas infestadas las describen de modo consecuente como desprovistas de toda vida cualquier criatura sin importar su tamaño o especie será consumida por un zombie en pleno ataque la carne humana bueno sin embargo siempre será preferible a otras formas de vida un experimento consistía en exponer ante un espécimen han capturado dos cubos idénticos de carne uno de carne humana y otro de carne animal en repetidas ocasiones el zombie prefirió la humana no se sabe aún por qué lo que sí puede confirmarse más allá de toda duda es que el instinto provocado por el solanum convierta a los no muertos en asesinos y devoradores de cualquier criatura viva que descubran al parecer no hay excepciones como inciso y está el matar a los muertos aunque parezca que destruir a un zombie puede ser simple no hay nada más lejos de la realidad tal y como hemos visto los zombies no requieren ninguna de las funciones fisiológicas que los humanos necesitamos para sobrevivir la destrucción o el daño severo al sistema circulatorio digestivo o respiratorio no harían nada a un miembro de los muertos andantes en tanto en cuanto a esas funciones no se mantengan bueno en el cerebro simplemente piensan que existen miles de formas de matar a un humano y solo una de matar a un zombie el cerebro debe ser destruido de cualquier manera posible y como inciso J está a deshacerse del cuerpo los estudios muestran que el solanum puede vivir en el cuerpo de un zombie destruido durante 48 horas se ha de tener en cuidado extremo a la hora de deshacerse del cadáver de un muerto la cabeza en particular conlleva el mayor riesgo dada su concentración del virus nunca y repito nunca cargues con el cadáver de un no muerto sin ropa protectora trátalo como si fuera cualquier clase de material tóxico o altamente letal la cremación es la forma más segura y efectiva de eliminarlos a pesar de los rumores de que quemar un grupo de cadáveres podría propagar solanum en forma de plaga a través del aire el sentido común nos diría que ningún virus es capaz de sobrevivir al calor intenso por no hablar de un incendio y como inciso K está la domesticación repetimos el cerebro de un zombi ha demostrado ser hasta el momento inalterable los experimentos que se han realizado con productos químicos cirugía e incluso descargas electromagnéticas han dado resultados negativos la terapia para cambiar su comportamiento y otros intentos para entrenar a los muertos vivientes bueno como bestias de carga o algo parecido también han acabado en fracaso de nuevo no podemos cambiarle el chip a la máquina será tal como es o no será el vudú zombie si los zombies son la creación de un virus y no de la magia negra entonces ¿cómo se explican los llamados zombies vudús? muertos que han sido desenterrados y condenados a pasar la eternidad como esclavos de los vivos si es cierto que la palabra zombie originalmente proviene de la palabra kimbundu snumb término que describe el alma de una persona muerta y si los zombies y la zombificación forman parte integral de la religión afro-caribeña conocida como el vudú sin embargo el origen de su nombre es la única similitud entre el zombie vudú y el zombie viral aunque se dice que la oungan vudú los sacerdotes pueden convertir humanos en zombies mediante la magia la práctica se basa fuera de toda duda en ciencia pura el polvo zombie la herramienta usada con el oungan para la zombificación contiene una neurotoxina muy potente los ingredientes exactos se guardan en el más estricto secreto la toxina paraliza de forma temporal el sistema nervioso del humano creando un estado de invernación extrema con el corazón los pulmones y otras funciones corporales operando al mismo nivel perdón al mínimo nivel será comprensible que un médico forense con poca experiencia declarara muerto al sujeto paralizado muchos humanos fueron enterrados en este estado y se despertaron gritando en la oscuridad más absoluta en sus ataúdes entonces ¿qué hace que los humanos bueno se conviertan en zombis? la respuesta es simple el daño cerebral muchos de los que fueron enterrados vivos acabaron muy pronto el aire que había en sus ataúdes los que se recuperaron si fueron afortunados casi siempre habían sufrido daño cerebral por la falta de oxígeno estas pobres almas caminan arrastrándose con pocas habilidades cognitivas o ciertamente en libre albedrío y a menudo se confunden con los muertos vivientes ¿cómo distingues a un zombi vudú de una especie auténtica? las señales son muy obvias número uno los zombis vudú muestran emociones las personas que sufren daño cerebral a causa del polvo aún son capaces de mostrar los sentimientos normales de un humano sonríen lloran incluso gruñen con furia si se les hace daño o por el contrario lo han provocado algo que los zombis de verdad nunca harían como número dos los zombis vudú piensan tal y como se ha afirmado antes cuando un zombi de verdad se topa contigo inmediatamente se dirige a ti como una bomba inteligente un zombi vudú tratará por un momento de averiguar quién o qué eres tal vez se te acerque tal vez recule o quizá continúe su observación mientras su cerebro dañado trata de analizar la información que se le da lo que un zombi vudú nunca hará es alzar sus brazos dejar caer su mandíbula desatar un infernal gemido y andar a tropezones directamente hacia ti número tres un zombi vudú siente dolor un zombi vudú que tropieza y se cae y sin duda alguna sujetará su rodilla amayugada y gemuitaría asimismo uno que sufra por otra herida anterior se le cuidará o por lo menos será consciente de la existencia de la herida a diferencia de un zombi de verdad los zombis vudú no ignoran cuando sufren cortes profundos número cuatro los zombis vudú reconocen el fuego eso no quiere decir que les den miedo las llamas aquellos que han sufrido un daño cerebral severo tal vez no recuerden lo que es el fuego se pararán a examinarlo tal vez incluso lleguen a tocarlo pero retrocederán una vez que sepan que causa dolor número cinco los zombis vudú reconocen lo que hay a su alrededor al contrario que un zombi de verdad que solo reconoce su presa los zombis vudú reaccionan a los cambios repentinos de luz sonido sabor y olor se ha observado que los zombis vudú ven la televisión o los flashes de la luz de gran colorido escuchan música se encogen por un trueno e incluso perciben a otros como ellos esto último ha resultado crítico en algunos casos en los que se equivocaron al identificarlos al no reaccionar en modo alguno ante otros zombis se miran hacen ruidos incluso se tocan las caras pudieron ser exterminados por accidente número seis los zombis vudú no y repito no tienen supersentidos las personas que sufren los efectos debilitantes del polvo zombi continúan dependiendo de su vista antes de que otros sentidos no se puede mover a la perfección en la oscuridad o ir una pisada a 450 metros o oler a un ser vivo en bueno en el viento los zombis vudú en realidad pueden ser sorprendidos por alguien que camina justo delante de ellos sin embargo esto no es recomendable puesto que un zombi asustado puede reaccionar de forma violenta número siete los zombis vudú pueden comunicarse aunque no siempre es el caso muchos de estos individuos pueden responder a las señales audiovisuales muchos entienden palabras algunos incluso comprenden oraciones simples muchos zombis vudú poseen la habilidad de hablar de formar simple bueno vocabulario por supuesto y en raras ocasiones mantienen conversaciones extensas número ocho los zombis vudú pueden ser controlados aunque no siempre es cierto muchos de los cerebros humanos dañados pierden mucha de su autorrelación y se convierten en seres muy susceptibles a la sugestión ordenarle a un sujeto que pare o se vaya puede ser suficiente para librarse de un zombi vudú esto ha dado lugar a una situación peligrosa las personas que se equivocan pensando que pueden controlar o adiestrar a zombis de verdad en varias ocasiones algunos tercos insistieron en que de manera simple podían ordenar a sus muertos vivientes que pararan cuando sintieron que unas manos frías y podridas les agarraban por las extremidades y unos dientes sucios y raídos estaban mordiéndolos descubrieron demasiado tarde que a lo que se enfrentaban bueno eran zombis vudú estas características deberían darte una buena idea sobre cómo identificar bueno y diferenciar a un zombi vudú de uno de verdad como nota final los zombis vudú se encuentran sobre todo en la áfrica subsahariana el caribe américa central y del sur y el sur de estados unidos aunque no es imposible encontrar a alguien convertido en un zombi por un hongan bueno las posibilidades de tal encuentro son demasiado escasas y está por demás decir casi remotas e inexistentes el zombi de hollywood desde que los muertos vivientes llegaron a gran pantalla su mayor enemigo no han sido los cazadores sino los críticos estudiosos investigadores incluso ciudadanos preocupados han afirmado que estas películas retrataban a los muertos vivientes de manera fantástica y poco realista abrumadoras armas secuencias de acción físicamente imposibles personajes humanos de características imponentes y encima de todo eso ghouls mágicos invencibles incluso cómicos que han añadido colores al arco iris de controversia que supone el llamado cine zombi críticas ulteriores admitían que este estilo recargado cercano al cine de sonámbulos enseñaba a los espectadores lecciones que acabarían con su muerte en un encuentro real estas acusaciones serias exigían una defensa igualmente seria mientras que algunas películas de zombies están basadas en hechos reales su objetivo de hecho el objetivo de casi cada película de todo género siempre ha sido ante todo entretener a no ser que discutamos sobre documentales de verdad e incluso algunos son edulcorados los realizadores deben tomarse algunas licencias artísticas para hacer su trabajo más apacible a la audiencia incluso las películas que están basadas en hechos reales sacrifican la pura realidad por el bien de la historia algunos personajes serán una amalgama de individuos de la vida real otros serán pura ficción con el fin de explicar ciertos hechos facilitar la línea narrativa o simplemente añadir sabor a la escena uno podría argumentar que el papel de un actor es desafiar educar e instruir a la audiencia podría ser cierto pero intenta impartir conocimientos a una audiencia que se va o se queda dormida durante los primeros 10 minutos de la película si aceptas esto para producir una película entenderás por qué el cine de zombies en Hollywood se desvía en ocasiones a lo loco de la realidad en la que está basado en resumen usa estas imágenes según la intención de sus realizadores como un modo de entretenimiento temporal de forma alegre y no como un modo de ayuda para tu supervivencia porque créeme si en ello te basas quedarás totalmente frito los brotes aunque cada ataque zombie es diferente dado el número el terreno la reacción del pueblo en general etcétera su nivel de intensidad puede medirse en cuatro categorías diferentes clase 1 este es un brote leve normalmente en países del tercer mundo o en zonas rurales del primer mundo el número de zombies para esta clase de brote oscila entre 1 y 20 el número total de víctimas incluyendo los infectados puede variar entre 1 y 50 la duración desde el primer caso hasta el último conocido se va desde 24 horas hasta 14 días la zona infestada será pequeña no más de un radio de 30 kilómetros en muchos casos los límites vendrán determinados por las fronteras naturales la reacción es limitada puede que exclusivamente provenga de los ciudadanos o de alguna ayuda adicional de las fuerzas locales de la ley la cobertura de los medios de comunicación será mínima y si se presenta obviamente si los medios de comunicación se encuentran allí busca historias comunes como homicidios o accidentes este es el tipo de brote más común y también el que más fácilmente pasa desapercibido clase 2 en este nivel de brote se incluyen las zonas urbanas o las zonas rurales con alta densidad de población el número total de zombies oscilará entre 20 y 100 las víctimas humanas llegarán a ser hasta varios cientos de personas la duración de un ataque de clase 2 no es mucho más larga que la de un brote de clase 1 en algunos casos un mayor número de zombies hará desencadenar una respuesta más inmediata un brote en una zona rural de poca población podría extenderse en un radio de 160 kilómetros mientras que un brote urbano podría comprender únicamente algunos edificios la eliminación sería por supuesto más organizada la actuación civil sería reemplazada por fuerzas locales nacionales e incluso federales si es un ataque leve se puede buscar ayuda militar adicional a la guardia nacional si estamos en estados unidos o a su equivalente fuera de este país la mayoría de las veces para aliviar el pánico estas unidades toman una actitud menos combatiente aportando asistencia médica control de multitudes y apoyo logístico los brotes de clase 2 casi siempre atraen a la prensa a no ser que el ataque ocurra en una zona aislada por completo del mundo o una donde los medios de comunicación se controlen estrictamente la historia será contada esto no quiere decir sin embargo que vaya a contarse fielmente clase 3 una crisis de verdad los brotes de clase 3 más que cualquier otro demuestran la amenaza real a la que nos exponen los muertos vivientes los zombies son miles y abarcan una zona de varios cientos de kilómetros la duración del ataque y un posible proceso de limpieza podrían durar hasta varios meses no habría cabida para la censura de los medios o los encubrimientos incluso sin la intención de los medios la magnitud del ataque al completo dejaría demasiados testigos oculares se trata de una batalla completamente desarrollada donde las fuerzas de la ley serían reemplazadas por unidades de tropas regulares en las zonas infestadas quedaría declarado el estado de alarma así como en las áreas colindantes cuenta con la ley marcial viajes restringidos suministros racionados control federal de los servicios y custodia estricta de las comunicaciones llevará tiempo desarrollar todas las medidas la fase inicial será un caos hasta que aquellos que estén en el poder lleguen a controlar la crisis disturbios saqueos pánicos generalizados se añadirán a sus dificultades atrasando más aún una respuesta efectiva mientras esto ocurriera los que viven en el área infestada estarían a la merced de los no muertos aislados abandonados y rodeados de gules dependerían únicamente de ellos mismos y para la clase 4 la veremos más adelante con el título vivir en un mundo no muerto detección todo brote de los no muertos sin tener en cuenta la clase tiene un principio ahora que hemos definido al enemigo el siguiente paso es la alarma previa saber que es un zombie no te servirá de nada si no eres capaz de reconocer un brote antes de que sea demasiado tarde esto no quiere decir que construyas un puesto de mando contra zombies en el sótano claves alfileres en un mapa y acapares la radio de onda corta lo único que requiere es buscar las señales que en una mente desentrenada se le pasarían por alto estas señales incluyen homicidios donde las víctimas son ejecutadas mediante un tiro a la cabeza o por decapitación ha ocurrido muchas veces la gente reconoce qué tipo de brote es e intenta enfrontar el problema con sus propias manos casi siempre las autoridades locales los acusan de asesinos y son perseguidos como tales personas desaparecidas particularmente en zonas salvajes o deshabitadas hay que prestar mucha atención a si uno o más miembros de la búsqueda desaparecen también si la historia se televisa o fotografía fíjate en el nivel de armamento que lleva al equipo de búsqueda más de un rifle por grupo podría significar que se trata de algo más que una simple operación de rescate en otros casos de enajenación violenta en los que el sujeto ataca a amigos o familiares sin usar armas date cuenta si el atacante muerde o intenta morder a las víctimas si lo hace aún permanece alguna de las víctimas en el hospital trata de descubrir si alguna de las víctimas murió de forma misteriosa en los días posteriores al mordisco disturbios u otro atergado civil que empiece sin ser provocado u otra causa lógica el sentido común te dirá que la violencia en cualquier estrato social no ocurre sin un catalizador como la atención racial las acciones políticas o las decisiones legales incluso la llamada histeria colectiva puede llevarnos hasta el origen del problema si no lo descubre nadie encontrarán las respuestas en alguna otra parte muertes por enfermedad en las que no se determina la causa o parecen altamente sospechosas los decesos por enfermedades infecciosas son si comparamos con hace siglos escasos en el mundo industrializado por esa razón los nuevos casos siempre atraen a los medios fíjate en los casos donde la naturaleza exacta de la enfermedad quede sin explicar también estate alerta de aquellas explicaciones sospechosas como el virus del nilo occidental o la enfermedad de las vacas locas podría tratarse de ejemplos de encubrimiento cualquiera de las anteriores citadas donde se prohíba la presencia de los medios de comunicación es extraño que en Estados Unidos se censure por completo una noticia si se da el caso debemos observarlo inmediatamente como una luz roja por supuesto puede haber muchas razones diferentes para que un ataque de no muertos vivientes se produzca por otra parte cualquier evento que provoque restricciones de un gobierno tan consciente como nosotros de los medios merece gran atención lo cierto es que sea lo que sea no puede ser bueno una vez que el acontecimiento capta tu atención síguele el rastro anota la localización y la distancia a la que se encuentran de ti busca incidentes similares en los alrededores o cerca del emplazamiento original si en los siguientes días o semanas esos incidentes tienen lugar estúdialos cuidadosamente anota la respuesta de las fuerzas de la ley y otras agencias gubernamentales si reaccionan más energéticamente con cada caso hay posibilidades de que esté teniendo lugar un brote armas y técnicas de combate eran al menos 15 o 20 hombres mujeres niños abrimos fuegos a 70 quizás 80 metros veía como salían volando pedazos de carne nuestros disparos dañaban sus gilas pero seguían avanzando simplemente seguían avanzando divisé a uno y dejé escapar una ráfaga de mi BXP sé que le rompí en dos la columna porque aquel hombre se dejó caer como una hoja aún con espasmos en las piernas se arrastraba hacia mí a 20 metros abrimos fuegos ante el vector nada veía como los trozos de órganos y huesos le salían disparados por la espalda había extremidades literalmente estrenadas por las articulaciones la SS-77 es la mejor ametralladora jamás construida 840 metros por segundo 800 disparos por minuto pero no estaba consiguiendo absolutamente nada con las granadas solo habíamos conseguido derribar a uno de ellos a uno su cuerpo mutilado estaba inmóvil pero la cabeza aún intentaba movernos empezó a disparar con su RPC el maldito proyectil dio de lleno en un blanco fácil de atacar y destrozó una roca que había detrás finalmente cuando estaban a 5 metros de nosotros usamos la poca gasolina que nos quedaba para el lanzallamas los hijos de putas encendieron como antorchas pero no se detuvieron uno de ellos agarró a haciéndolo aprender también mientras le mordían el cuello vi el resto de aquellas cosas rodearlo conforme nos perdíamos entre la jungla una multitud de cuerpos agachados ardiendo desgarrado a otra antorcha humana que no dejaba de gritar la puta que parió el demonio que diablo se suponía que teníamos que hacer testimonio de un mercenario serbio durante la guerra civil de saire 1994 elegir las armas correctas nunca lleves solo una puede establecer la diferencia entre un montón de zombies muertos o convertirte en uno de ellos cuando te enfrentas con un no muerto es fácil creer en la estrategia de supercomando cargar con las armas más pesadas y más potentes posibles y salir a partear de ese culo no solo es absurdo también es suicida los zombies no establecen torres de control al más puro estilo detrás de la línea enemiga con un esderribo en masa a la primera descarga teatral de artillería armarse para el encuentro con un zombie requiere una consideración especial tener la cabeza fría y hacer un análisis práctico de todos los factores implicados como reglas generales tienes que aprender a número uno obedece la ley las regulaciones gubernamentales sobre las armas de fuego y explosivos dependen de donde te encuentres síguelas al pie de la letra el castigo puede ir desde una multa considerable hasta el encarcelamiento en cualquier caso el resultado que supone un expediente criminal es algo que no puedes permitirte cuando los muertos lleguen las fuerzas de la ley deben considerarte como un ciudadano modelo alguien en quien confiar y a quien dejar solo y no solo como un criminal de cuestionable antecedente que debería ser interrogado a la primera señal de problemas afortunadamente tal y como este capítulo te mostrará de forma sencilla las armas legales te servirán más que las armas de destrucción masiva en número 2 entrena constantemente poco importa el arma que uses un simple machete o un rifle semiautomático debes convertirte en una extensión de tu cuerpo practica tanto como se te sea posible si se imparten clases apúntate por todos los medios aprender de instructores cualificados te ahorrará mucho tiempo y energía si puede desmontarse el dispositivo hazlo tanto de día como de noche hasta que conozcas cada clavija cada soporte cada curva y borde de ese aparato tan importante con la práctica aparecerán la experiencia y la confianza dos rasgos que debes desarrollar a la hora de salir victorioso con la batalla contra los no muertos vivientes la historia ha demostrado que una persona bien entrenada con una sola roca tiene más posibilidades de sobrevivir que un novato con una última maravilla tecnológica número 3 cuida tus herramientas las armas por muy simples que sean deben cuidarse como si se trataran de seres vivos cualquiera con algo de experiencia en armas de fuego sabe que la inspección y la limpieza forman parte de la vida diaria esto también se aplica a las armas para el combate cuerpo a cuerpo debemos pulir y proteger el óxido de espadas por ejemplo las empuñaduras necesitan revisión y mantenimiento nunca abuses de tus herramientas o las expongas en un deterioro innecesario si es posible haz que un profesional con experiencia las examine con regularidad estos expertos detectarán los primeros defectos imperceptibles para el usuario principiante número 4 atención a los artilugios de explosión muchas compañías ofrecen una variedad de réplicas de armas como espadas arcos etc creados simplemente para la decoración examina siempre los artilugios seleccionados a conciencia y asegúrate de que se fabriquen para usarlos en la vida real no confíes exclusivamente en la palabra de la compañía lista para el combate puede significar que el artículo podría soportar unos cuantos golpes en un escenario teatral o en una exposición de historia pero se romperá por la mitad en el momento crucial de un enfrentamiento de vida o muerte si los recursos lo permiten compra una réplica y entrena con ella hasta que se rompa solo entonces deberías confiar en tus habilidades y número 5 desarrolla el arma principal el cuerpo humano si lo cuidamos y entrenamos correctamente es la mayor arma que existe los estadounidenses son conocidos por su mala dieta su falta de ejercicio y su implacable fetichismo por la tecnología del ahorro de trabajo tan conocida es la expresión parecer un vegetal en término más apropiado para ello sería ganado gordo vago apático y listo para que te coman el arma número 1 la herramienta biológica que es nuestro cuerpo puede y debe ser transformado de presa a depredador sigue una dieta estricta y un régimen de buena física concéntrate en lo cardiovascular en lugar de los ejercicios para aumentar la musculatura controla cualquier enfermedad crónica que puedas padecer sin importar lo leve que sea aunque tu peor dolencia sean las alergias trátalas con regularidad cuando surja una situación debes saber exactamente de lo que tu cuerpo es capaz estudia y domina al menos un arte marcial asegúrate de hacer hincapié en controlar la forma de escapar más que en acertar golpes saber cómo escapar de las garras de un zombie es la habilidad más importante y la única que debe preocuparte cuando te encuentres en un combate cuerpo a cuerpo y ya entrando en contexto en el combate cuerpo a cuerpo deberías evitarse siempre como un zombie carece de velocidad es más sencillo correr o en ciertos puntos caminar rápido que quedarse a luchar sin embargo puede que necesites matar un zombie de cerca cuando ocurra esto la coordinación en fracciones de segundos será crítica un movimiento en falso en momento de duda y sentirás unas manos frías aferrándose a tu brazo y unos dientes afilados y rotos mordiéndote por esta razón más que cualquier otra elegir un arma para el cuerpo a cuerpo es más importante que cualquier otra de esta sección número 1 la masa cuando usas un arma sin filo el objetivo es aplastar el cerebro esto no resulta tan fácil como suena el cráneo humano es una de las superficies más duras y perdurables de la naturaleza del mismo modo lo de un zombie ya que es prácticamente el mismo se necesita una fuerza extrema para fracturarlo y no menos para hacerlo pedazos sin embargo debe hacerse y hay que hacerlo de un único golpe en el lugar adecuado fallar un tu objetivo o no conseguir traspasar el hueso te dejará sin una segunda oportunidad las varas hachas de mano y otras masas de madera son buenas para quitarse de en medio o salir aireoso de un ataque individual lo que hace falta es peso y fuerza para poder dar un golpe letal una sección de una tubería de plomo funcionaría en un último encuentro pero es demasiado pesada para los que están en movimiento un mazo tiene la misma limitación y también requiere práctica para ello que lo usen para pegar a un objetivo en movimiento las barras de aluminio son lo suficientemente ligeras para valer bueno en una pelea tal vez dos pero sabemos que se doblan después de un uso prolongado el estándar el martillo de carpintero tiene un poder espectacular pero un alcance muy limitado su mango corto permite al zombie agarrarte del brazo y pararlo una porra de policía hecha de plástico de acetato es lo suficientemente resistente para cualquier batalla pero le falta el poder letal para asesinar de un solo golpe la mejor masa es el desencofrador de acero pesa relativamente poco y su construcción duradera la hace ideal para el combate cuerpo a cuerpo su curvo y semi afilado borde también permite un movimiento punzante a través de la cuenca del ojo directamente hacia el cráneo más de un superviviente cuenta haber matado a los zombies de este modo otra ventaja del desencofrador es que puede utilizarse de palanca para abrir una puerta levantar un objeto pesado o realizar otras tareas para las que fue diseñado en primer lugar ninguna de esas funciones puede llevarse a cabo con otra de las herramientas mencionadas anteriormente el modelo de titanio más ligero y duradero que el de acero se está colando en los mercados occidentales desde Europa del Este y la antigua Unión Soviética número 2 armas afiladas las armas afiladas de cualquier tipo tienen ventajas y desventajas sobre las anteriores las que tienen suficiente fuerza para partir el cráneo en escasas ocasiones resisten después de varias repeticiones por esta razón los cortes particularmente la decapitación cumplen la misma función que volarle la cabeza a alguien la ventaja de cortar en lugar de aplastar es que puede hacer que matar a un zombie sea innecesario en algunos casos seccionar una extremidad o cerrar la bueno la columna vertebral es suficientemente idóneo para incapacitar a un agresor no muerto el hacha de un civil puede romper con facilidad el cráneo de un zombie hacer pedazos el hueso y el cerebro de una sola embestida la decapitación es igual de fácil por esa razón el hacha ha sido la herramienta favorita para las ejecuciones durante siglos conseguirlo si una cabeza se mueve puede resultar difícil además de esto si el golpe termina siendo un desastre total tendrás que compensarlo alargándote en última instancia el hacha de mano la más pequeña es una buena arma si estás acorralado y las armas más grandes resultan inútiles un golpe de hacha hará algo más que encargarse del agresor la espada es el arma afilada ideal pero no bastará con cualquiera de ellas floretes estoquetes y otras armas de esgrima no se han hecho para cortar su único uso posible sería una estocada directa a la cuenca del ojo seguida de un rápido giro dentro del cerebro este movimiento sin embargo solo se ha conseguido realizar en una ocasión por un esgrimista entrenado y por eso no es muy recomendable las espadas medievales de una mano te permiten tener una mano libre para otras tareas como abrir una puerta o proteger con un escudo el único inconveniente es que les falta capacidad de oscilación un brazo no tiene la fuerza suficiente para cortar el cartílago grueso que hay entre los huesos otro inconveniente es la falta de previsión del usuario hacerle una herida en algún lugar del cuerpo a un oponente vivo es una cosa hacerle un corte exacto y limpio en el cuello es algo completamente diferente las espadas de dos manos pueden considerarse la mejor de su clase ya que proveen la fuerza y la precisión para una decapitación perfecta de este grupo la katana japonesa ninja ocupa el primer puesto su peso oscila entre 1.5 y 2.5 kilogramos es perfecto para los conflictos de larga duración y su cuchilla puede cortar la fibra orgánica más dura en lugares estrechos las cuchillas más cortas son ventajosas las gladius romanas por ejemplo es una opción aunque es difícil encontrar imitaciones preparadas para usarlas en combate el ninjato japonés presume de empuñadura a dos manos y en modelos especiales de acero templado ambos factores hacen de él el arma suprema el machete común debido a su tamaño y peso y disponibilidad también probablemente suponga tu mejor opción si es posible encuentra el tipo militar que normalmente se vende en las tiendas de stock del ejército su acero suele ser de la mayor calidad y su cuchilla ennegrecida ayuda a agultarlo en la noche número 3 miscelánea de armas de mano lanzas picas y tridentes sirven para atravesar a un zombie y alejarlo de tu alcance pero no necesariamente para conseguir matarlo clavárselas en la cuenca del ojo es posible pero poco probable la la barda europea medieval el híbrido entre el hacha y lanza puede servir como un arma cortante pero de nuevo requiere un gran una gran habilidad y práctica para conseguir decapitar de un único golpe estas armas aparte de usarlas como masas o mantener a tu atacante a distancia sirven de poco el lucero del alba o mangual una bola con púas encadenada a una barra hace exactamente el mismo daño que un desenfocador aunque de un modo aún más dramático el propietario balacea la barra con un movimiento circular y amplio proporcionando fuerza a velocidad para lanzar la bola y romper el cráneo de su oponente usar esta arma requiere una habilidad considerable y por eso no es muy recomendable la masa de armas tiene la misma función que el martillo bueno el martillo doméstico o estándar como ustedes puedan conocerlo pero sin las ventajas de los usos prácticos más recientes una masa no puede usarse de palanca para abrir una puerta o una ventana clavar un cincel o un clavo intentar algo así podría carrear una lesión por accidente por consiguiente llevar contigo esta arma medieval solo cuando no tengas otra alternativa es la opción más práctica los cuchillos siempre son útiles sirven para una variedad de funciones en multitudes de situaciones al contrario de un hacha de mano puede matar a un zombie solo cuando se clave la cuchilla por la sien la cuenca del ojo o la base del cráneo por otro lado los cuchillos pesan menos que las hachas de mano y por lo tanto son mejores para usarlos en movimiento cuando elijas un cuchillo asegúrate de que la cuchilla no mida más de 15 centímetros de largo y de que siempre sea lisa evita las combinaciones de cuchillos cerrados y hojas de sierra que encuentres que en cuchillos de supervivencia pues suelen quedarse estancados dentro de las víctimas imagínate que estás clamándole un cuchillo a un zombie en la sien y que te das vuelta para volver a usarlo contra otros tres gules pero eres incapaz de sacarle el cuchillo de la cabeza el cuchillo de trinchera es sin lugar a dudas el mejor arma compacta que existe contra los zombies combina una púa de 18 centímetros de acero que funciona bueno de cuchilla y un puño de latón como mango se inventó durante los despiadados combates cuerpo a cuerpo de la primera guerra mundial donde los soldados se mataban en trincheras no más anchas de un metro concretamente fue diseñado para apuñalar hacia abajo a través del casco de acero del enemigo te puedes imaginar lo efectiva que es esta arma contra los zombies ¿no? el que usara este cuchillo podría clavárselo fácilmente en el cráneo a un zombie extraerlo de forma limpia y rápida luego volver a hundirlo en el cerebro de otro zombie o por lo menos derribar a otro con un golpe de puño o de latón en la cara los modelos originales son extremadamente raros apenas quedan unos cuantos en museos y residencias de coleccionistas privados sin embargo puedes encontrarse representaciones esquemáticas acertadas y detalladas hazte con una o fabrica dos réplicas que puedan utilizarse para combatir y superen la prueba de tu esfuerzo será una inversión de la que nunca te arrepentirás la pala shaoling esta arma conlleva una mención especial en el arsenal contra los zombies parecerá poco convencional una vara de madera dura de un metro ochenta de largo con una cuchilla lisa y campaniforme en un extremo y otra cuchilla orientada hacia bueno hacia afuera con forma de media luna en otro extremo surge como herramienta agrícola de bronce afilada usada durante la dinastía china shang de entre mil setecientos sesenta y seis y once mil dos veintidós antes de cristo cuando el budista emigró a china la espada fue adoptada por los monjes shaoling que la usaron como herramienta y como un arma en varias ocasiones ha demostrado ser sorprendentemente efectiva contra los muertos vivientes utilizar ambas cuchillas producirá una decapitación inmediata y su longitud aporta la completa seguridad de que la use esta longitud no es muy práctica en un combate en un lugar estrecho si de hecho debe descartarse su uso en dichas situaciones en aspectos abiertos más concretamente en espacios abiertos sin embargo nada combina la seguridad de una lanza con el poder de matar de una katana como la pala shaoling existe una gran variedad de armas de mano por todo el mundo y el espacio no permite al autor hablar sobre cada una de forma individual si descubres un artilugio o herramienta que creas que puede considerarse una buena arma hazte las siguientes preguntas número uno puede romper un cráneo de un solo golpe número dos si no puede decapitar con dicho golpe número tres es fácil de manejar número cuatro es ligera número cinco cuánto tiempo crees que pueda valerte las preguntas tres cuatro y cinco dependerán de tu situación concreta las preguntas uno y dos esas son esenciales número cuatro herramientas eléctricas la ficción popular nos ha mostrado el increíble y brutal poder de la motosierra sus dientes giratorios y extremadamente veloces pueden cortar con toda facilidad la carne y el hueso si haciendo que la fuerza y la habilidad requeridas para las armas de manos sean innecesarias su estruendo también puede dar al propietario un estímulo psicológico muy necesario ya saben fortalecen una situación en la que el terror más abyecto es un hecho pero cuántas veces has visto en una película de terror que esta máquina industrial asesina signifique la perdición de todos y todo lo que lo toca en realidad las motosierras y los dispositivos electrónicos similares ocupan un lugar bastante bajo en la lista de armas que utilizan para matar a zombies para empezar el surtidor de combustible es finito una vez agotado llevarlo te protegería lo mismo que si llevaras una cadena de música portátil llevar combustible extra o baterías conduciría al segundo problema inherente el peso una motosierra suele pesar 4 kilos y medio podemos compararla con lo que pesa un machete un kilo para qué aumentar las probabilidades de agotamiento también debe considerarse la seguridad cualquier desdí si los dientes rodantes podrían atravesarte el cráneo con la misma facilidad con que atravesarías el de tu enemigo al ser una máquina el ruido supone otro problema el rugido peculiar de las motosierras aunque sea durante unos pocos segundos sería suficiente para anunciar a todos los zombies que lo oyeran la cena está servida por favor vengan a comerme bueno creo que es inevitable que ir siguiéndose informando y la verdad no los culpo este capítulo bueno representará un poco más de seguridad para ustedes en especial si es que quieren defenderse con armas a su alcance y no fantasiosas como en cualquier película de zombies en fin ondas y flechas normalmente se cree que usar balística que no sea fuego como los arcos y los tirachinchas supone un desperdicio de energía y recursos en muchos casos en verdad bueno tienen algo de verdad la mayoría del tiempo de hecho sin embargo si se usan debidamente un arma así te permite matar a largo alcance con poco o ningún ruido pero qué pasa si intentas escapar de una área infestada tuerces una esquina y te bloquea el paso un zombie estás demasiado lejos para usar un arma de mano antes de acercarte más su gemido revelaría tu posición el chasquido de un arma de fuego crearía una alarma aún mayor entonces qué hacer en casos como este algunas armas silenciosas serían de tu única opción por ejemplo la onda famosa por el relato bíblico de David y Goliat esta arma ha formado parte de nuestra herencia desde tiempos prehistóricos se coloca una piedra lisa y redonda en la zona más ancha de una tira de cuero fina esta se agarra por los dos extremos la giramos repetidamente realizando un círculo rápido y luego se suelta uno de los extremos de la tira dirigiendo a la piedra al objetivo en teoría es posible despachar un zombie con un silencioso golpe en la cabeza a menos de 30 pasos sin embargo incluso con meses de entrenamiento las posibilidades de realizar un tiro como ese son 1 sobre 10 sin experiencia sería mejor que las personas que utilizan la onda se limiten a lanzar solo piedras otra opción sería el tirachinas es un descendiente de la correa de cuero el tirachinas moderno es 10 veces más preciso que su antecesor la onda solo le falta fuerza los pequeños proyectiles de fuego se lanzan bueno en medio de de este artefacto que bien podría ser algo risible para muchos los tirachinas modernos no tienen la fuerza suficiente incluso a una distancia muy cercana para penetrar el cráneo de un zombie usar esta arma podría servir solo para alertar a un ghoul de tu presencia la cerbatana como el veneno no produce ningún efecto en los no muertos descarta esta arma por completo los shurikens tal vez estos dispositivos pequeños con múltiples puntas se usaban en el japón feudal para perforar un cráneo humano en apariencia son de acero y parecen réplicas en dos dimensiones de estrellas centellantes de ahí su sobrenombre estrellas ninjas en manos de expertos pueden derribar con facilidad a un zombie sin embargo como se ha discutido con muchas armas las estrellas ninjas requieren una destreza enorme a menos que seas uno de los pocos que dominan este arte que solo son un puñado que pueden reclamar ese título abstente de usar este modelo tan exótico lanzamiento de cuchillos al igual que el shuriken las armas de corto alcance requieren semanas de práctica para alcanzar algo tan grande como el cuerpo humano y meses para alcanzar algo tan pequeño como es la cabeza de un humano únicamente un dedicado experto podría asegurarte la muerte segura de un zombie el tiempo y la energía que puedes gastar entrenando podrían resultar mucho más productivos si los aplicamos a un arma convencional recuerda tienes que aprender una gran variedad de habilidades y no tienes todo el tiempo del mundo para dominarlas no malgastes estas horas tan valiosas intentando perfeccionar el uso de un arma de tercera categoría el arco largo compuesto hablando claro atravesar la cabeza de un zombie con una flecha es una proeza de extrema dificultad incluso con arcos compuestos y las miras modernas únicamente un arquero con experiencia tiene posibilidades de llevar a cabo un tiro directo el único uso práctico de esta arma es el lanzamiento de flechas incendiarias para empezar un fuego de modo silencioso y a larga distancia nada funciona mejor como las flechas en llamas esta forma de atacar puede y tiene que usarse para hacer que los zombies sardan uno a uno el zombie que sirve de objetivo no sabe cómo sacarse la flecha del cuerpo y podría si se da la circunstancia adecuada aprender a otros ghouls que acabarían sucumbiendo ante las llamas la ballesta el poder y la precisión de la ballesta moderna pueden lanzar una saeta una flecha de ballesta para los que no están familiarizados con el término directo al acráneo del zombie a unos 400 metros esta flecha maravilla recibe el apodo de el perfecto asesino silencioso es muy importante la buena puntería pero no más que con un rifle recargarla requiere tiempo y fuerza pero esto no debería suponer un problema la ballesta es un arma de francotirador no para masas usala contra un solo zombie si hay uno que más te agarra y te hará daño antes de que te dé tiempo a recargar otra saeta bastará con las saetas triangulares o con forma de bala para aumentar la precisión podría añadirse una mira telescópica desafortunadamente el tamaño y el peso de una ballesta en condiciones la convierte en un arma principal por lo tanto elíjela solo cuando la situación lo permita por ejemplo viajando en grupo defendiendo tu casa o cuando no hay disponibles armas de fuego silenciadas la ballesta de mano más pequeñas las ballestas de una mano pueden servir como complemento de tu arma principal llevar una significa que siempre tendrás que en la mano un arma compacta y silenciosa si la necesitas en comparación con las ballestas más grandes las ballestas de mano no poseen tanta precisión poder y alcance usarla supone encontrarse más cerca del objetivo esto no solo aumenta el peligro también el riesgo a ser detectado que a su vez anula la necesidad de un arma con silenciador usa la ballesta de mano con cuidado y frugalmente armas de fuego de todas las armas sobre las que he hablado en este libro ninguna es tan importante como tu arma principal manténla limpia manténla engrasada manténla cargada y manténla cerca con la cabeza fría la mano firme y mucha munición un humano es más que un simple objetivo para un ejército de zombies elegir un arma de fuego debe ser una ciencia exacta hay que considerar cada variable cuál es tu objetivo principal defender atacar o huir a qué clase de brote te estás enfrentando cuántas personas si es que las hay forman tu grupo en qué terreno se desarrolla la batalla diferentes armas de fuego sirven para diferentes funciones casi nunca sirven para todas seleccionar la herramienta perfecta significa erradicar las doctrinas convencionales de la guerra que han funcionado también contra nuestros colegas los humanos lamentablemente todos sabemos demasiado bien cómo matarnos unos a otros pero matar un zombie esa es otra historia la ametralladora durante la primera guerra mundial este invento revolucionó el conflicto humano su mecanismo permite la descarga de una tormenta de plomo en segundos esa táctica puede ser incalculable en el campo de batalla contra los humanos pero es un desperdicio contra los muertos vivientes recuerda que lo que buscas es un tiro en la cabeza o una bala colocada con precisión como la ametralladora fue diseñada para el fuego masivo necesitaría cientos incluso miles de cartuchos para un único tiro fortuito letal incluso apuntar con la ametralladora como si se tratara de un rifle una táctica usada por las fuerzas especiales de estados unidos he de agregar bueno todo esto es un propósito perdido ¿por qué disparar a un zombie a una certera ráfaga de cinco balas cuando un único tiro certero de un rifle produce el mismo resultado? durante los años 70 una corriente de opinión era partidaria de la teoría de la guadaña si una ametralladora se coloca al nivel del cuello de una fila de zombies amontonados podría acribillarlos con una ráfaga larga este argumento ha sido desbancado los ghouls como los humanos que solían ser no tienen la misma altura aunque algunos sean destruidos al menos la mitad sobrevivirá cerca de la posición pero ¿qué pasa con el inmenso daño que causan el cuerpo bueno estas armas? ¿no tiene un ametrallador a la fuerza suficiente para partir un cuerpo en dos y hacer innecesario el tiro a la cabeza? si no el cartucho estándar de 5.56 milímetros que usó el ejército estadounidense para la SAW arma automática de escuadrón posee la habilidad de partir en dos la columna vertebral de un humano seleccionar extremidades y sí cortar la figura de un zombie en dos esto sin embargo no quiere decir que un tiro a la cabeza no sea necesario primero la probabilidad de desmembrar un zombie es muy baja y por consiguiente requiere grandes cantidades de munición segundo a menos que el cerebro se destruya el zombie continúa vivo mutilado sí quizá incluso inmóvil pero vivo al fin y al cabo ¿para qué ponerte la absurda necesidad de tener que acabar con un montón de partes del cuerpo que se retuercen a tu alrededor y que son potencialmente peligrosas? el subfusil el problema que presenta este arma es similar al que presenta la ametralladora expender munición contra despachar muertos vivientes sin embargo cuando luchamos en lugares estrechos resulta útil su uso el cañón corto hace que sea más fácil sujetarlo con rifle y la culata plegable le da más apoyo que una pistola asegúrate de ponerla siempre en un modo semiautomático como venimos discutiendo el modo automático supone simplemente desperdiciar munición asegúrate también de apuntar desde el hombro disparar desde la cadera solo producirá un ruido estridente y fallará el objetivo una de las desventajas es de escasa precisión a largo alcance como el subfusil se diseñó para el combate cuerpo a cuerpo tendrás que acercarte mucho más al zombie de lo que lo harías si llevaras un rifle o un arma de asalto esto por lo general no supondría un problema excepto que el subfusil como todas las armas automáticas y semiautomáticas conlleva la posibilidad de que se atasquen mientras se usan a corto alcance estarías corriendo un riesgo innecesario es la única razón por la que habría que descontar el subfusil como arma principal rifle de asalto esta arma se inventó en un principio para atender un puente entre el rifle y el subfusil ofreciendo tanto alcance como disparo rápido ¿no hacen estos rasgos que sea el arma ideal para luchar contra los no muertos? en realidad no aunque se necesita el alcance y la precisión tal y como hemos visto la rapidez al disparar no aunque un rifle de asalto se puede configurar en modo semiautomático como los subfusiles la tentación de usar el modo automático aún existe al igual que con el subfusil cuando luchas por tu vida podría simplemente ser muy fácil darle al interruptor del rock and roll sin importar cuánto derroche suponga y lo inútil que sea si eliges un rifle de asalto como arma principal acuérdate de las cuestiones básicas que aplicamos en todas las armas de fuego ¿cuál es tu alcance? ¿cuál es su precisión? ¿la munición apropiada se puede conseguir con facilidad? ¿cómo de fácil resulta limpiarla y mantenerla? para responder a algunas de estas preguntas es mejor examinar dos ejemplos extremos el M16A1 del ejército de los Estados Unidos es considerado por muchos el peor rifle de asalto jamás inventado su mecanismo extremadamente complicado es difícil de limpiar y tiende a atascarse ajustar la mira algo que ha de hacerse siempre que un objetivo se ponga a nuestro alcance requiere el uso de un clavo un bolígrafo y objetos por el estilo ¿pero qué pasa si no tienes uno o lo pierdes mientras varias decenas de zombies arrastran los pies acercándose sin parar a ti la delicada culata de plástico del M16A1 hace imposible el uso como bayoneta y si intentas darle este uso puede que te estés arriesgando destrozar el cañón y el resorte de la culata es un defecto muy grave si te estuvieras enfrentando a muchos ghouls y tu A1 se atascara serías incapaz de usarlo como una desesperada arma de combate cuerpo a cuerpo en los años 60 el M16 originalmente el AR-15 fue diseñado para la seguridad de la base de las fuerzas aéreas por razones políticas usuales del complejo militar e industrial fue acogida por el ejército de los Estados Unidos como el arma principal de infantería en sus comienzos los resultados de la batalla fueron tan pobres que durante la guerra de Vietnam las guerrillas comunistas que se negaban a quitárselas a los Estados Unidos bueno a los soldados estadounidenses mejor dicho que habían estado muertos en el campo de batalla el nuevo M16A2 aunque de algún modo se ha mejorado se sigue considerando como un arma de segunda clase si tienes la oportunidad emula al Vietcong e ignora totalmente el MI6 en el lado contrario de la escala el AK-47 se considera el mejor rifle de asalto que jamás haya existido a pesar de que es más pesado que el MI6 4 kilos y medio frente a 3 kilos y posee un retroceso considerablemente más fuerte esta arma es famosa por su resistencia eficiente y construcción robusta el mecanismo de disparo ancho y espacioso impide que se atasque debido a la suciedad o a la arena en el combate cuerpo a cuerpo puedes tanto traspasar la cuenca del ojo de un zombie con la bayoneta del arma como usar la culata de madera sólida y cubierta de acero para aplastar el cráneo de un zombie si la imitación es la forma más sincera de halago entonces varias naciones han elegido halagar al AK con copias directas el tipo 56 de china o diseños modificados el israelí galil de nuevo aunque el arma bueno el rifle de asalto no es el ideal para defenderte de los muertos vivientes un miembro de la familia del AK-47 será tu mejor apuesta el rifle de cerrojo y el de palanca productos de mediados del siglo XIX estas armas se consideran en ocasiones obsoletas pero por qué razón usar un rifle de caza cuando puedes agenciarte un supusil esta arrogancia infundada tiene sus bases en el tecnochovicismo y la ausencia de la experiencia práctica un rifle de cerrojo o de palanca bien lubricado y utilizado por expertos ofrece una defensa contra los muertos vivientes que es igual de buena o incluso mejor que cualquier artilugio militar de última generación la capacidad para que un solo disparo de un rifle semiautomático obliga al usuario a hacer que cada bala cuente aumentando las posibilidades de acertar esta característica también elimina incluso la posibilidad de rocanrolear guardando por consiguiente munición tanto si el usuario lo pretende como si no una tercera razón es la relativa facilidad para limpiar y manejar el rifle algo que no debe pasarse por alto los rifles de caza están diseñados para el mercado general los fabricantes saben que si son demasiado complejos las ventas caerán en picada una cuarta y última razón es la disponibilidad de munición como hay más tiendas de armas civiles que armerías militares en Estados Unidos será más fácil obtener munición para un rifle de caza que para un arma de asalto o subfusil esto será decisivo en alguno de los escenarios registrados en la parte final de este manual cuando elijas un rifle de cerrojo o de palanca si es posible trata de encontrar la versión militar más antigua eso no quiere decir que los modelos civiles sean armas inferiores todo lo contrario pero casi todos los rifles de cerrojo fueron diseñados por el combate cuerpo a cuerpo asegúrate de que tomas el tiempo para estudiar el uso de un rifle con este propósito sujetarlo como si fuera un carrote podría destruir cualquier arma militar o civil hay manuales disponibles como explican bueno para que te puedan explicar cómo usar un rifle como una masa incluso las películas de guerras pasadas pueden demostrar la mortífera que estas armas son sin disparar un solo tiro algunos ejemplos de rifles militares de cerrojo son el Springfield 1903 estadounidense el Lee Enfield británico y el Mauser Carr 98k alemán muchos de estos existen todavía algunos en buen funcionamiento pero antes de elegir asegúrate de que la munición apropiada está disponible poseer un rifle de cerrojo militar impresionante no es aconsejable si los únicos cartuchos disponibles son los de los modelos civiles el rifle semiautomático desde su aparición esta arma ha mostrado ser un asesino de zombie superior dada la posibilidad de gastar munición cada vez que se aprieta el gatillo se gasta un cartucho se requiere una buena cantidad de disciplina entonces sin embargo al ocuparse en varios objetivos esta opción puede llegar a ser una bendición en un caso real una mujer que estaba atrapada mató a 15 zombies en 12 segundos esta historia ilustrada representa el potencial del rifle semiautomático para el combate cuerpo a cuerpo o para personas que están en movimiento la carabina semiautomática sirve para la misma función que el modelo más grande aunque tiene la mitad de alcance la carabina tiene que ser más ligera y más fácil de llevar y necesita munición más pequeña cualquier tipo te servirá dependiendo de la situación al elegir un arma semiautomática el MI Garant y la carabina MI de la segunda guerra mundial son en muchos sentidos superiores a las armas contemporáneas puede aparecer sorprendente pero estas armas militares antiguas fueron diseñadas para sobrevivir a los conflictos más importantes de la historia no solo desempeñaron su función admirablemente sino que la Garnet continuó siendo el rifle principal del ejército de los Estados Unidos durante el conflicto de Corea y la carabina se usó bueno durante los primeros años en Vietnam otra ventaja del MI Garant es su papel secundario como arma de combate cuerpo a cuerpo aunque ya no se fabrican muchos Garant siguen en el mercado con bastante munición disponible la carabina MI aunque pueda sorprender aún se sigue fabricando el peso ligero y la boca de fuego corta se ajustan a la perfección a un combate de interior o para largos viajes a pie otros modelos más modernos incluyen el rugger mini 30 el rugger mini 14 y el tipo 56 chino si puede mantenerse la disciplina no encontrarás un arma mejor que el rifle semiautomático la escopeta a corto alcance contra atacantes humanos esta arma reina sobre todas las demás contra los muertos vivientes esto no es del todo cierto una buena escopeta del calibre 12 puede hacer volar por los aires la cabeza de un zombie sin embargo cuanto mayor sea la distancia mayor es la dispersión del disparo y menor la posibilidad de perforar un cráneo una bala sólida podría tener el mismo efecto que un rifle incluso a largo alcance si el cañón es lo suficientemente largo pero en ese caso por qué no usar simplemente un rifle lo que las escopetas poseen es poder de detección un disparo de dispersión funciona como un muro sólido mientras que el proyectil de un rifle podría pasar de largo o fallar el objetivo por completo si estás arrinconado o vas tiempo para escapar un buen disparo de escopeta puede desparramar varios zombies el inconveniente de una escopeta es que los cartuchos del calibre 12 abultan mucho y además resultan pesados cuando viajas y dejan menos sitios para otros artilugios esto debe tenerse en cuenta si se va a realizar un viaje largo la pistola los estadounidenses tienen una relación especial con los revólveres parece te veo nuestros héroes siempre los llevan desde el representante de la ley en el lejano oeste hasta el valiente policía de la ciudad los gangsters dan el golpe con ellos los liberales y los conservadores se pelean por ellos los padres protegen a sus hijos de ellos y las fábricas consiguen fortunas inalcanzables e incalculables gracias a ellos posiblemente más que los coches la pistola es sinónimo de estados unidos pero resulta útil este icono cultural contra una horda de recién emergidos comedores de carne en realidad no mucho al contrario que nuestros héroes en la ficción la persona promedio encontraría dificultades para disparar cualquier cosa y más si hablamos de algo tan pequeño y móvil como la cabeza de un zombie las posibilidades de que aciertes al disparar a un zombie están un paso por debajo del intentar negociar con tu atacante además de la tensión emocional que provoca combatir contra uno muerto estudios han demostrado que el 73% de las heridas producidas por malgastar munición por ejemplo las que se le hacen a un zombie sin matarlo provienen de algún tipo de revólver la visión láser incrementa un fortuito tiro certero pero no sirve para calmar una muñeca temblorosa los revólveres son prácticos en las circunstancias extremas si un zombie te agarra una pistola puede ser un salvavidas presionar la boca de fuego contra la 100 de uno muerto y apretar el gatillo no requiere habilidad y asegura una muerte definitiva el hecho de que las pistolas sean pequeñas ligeras y fáciles de llevar las hacen atractivas como armas secundarias para cualquier escenario si tu arma principal es una carabina esto añade la posibilidad de compartir la munición y una carga más ligera por estas razones deberíamos llevar siempre una pistola cuando nos enfrentamos a zombies pero solo como reserva nunca olvides que muchos cadáveres desmembrados y medio devorados se han encontrado con esta arma maravillosa aún aferrada a sus frías y muertas manos armas de percusión anular del calibre 22 las balas de estas armas rifles o pistolas tienen un ancho de unos pocos milímetros y un largo de dos centímetros y medio en circunstancias normales es habitual usarlas en la práctica la competición y la caza menor en un ataque de no muerto sin embargo la diminutiva percusión anular del calibre 22 se mantiene directamente al mismo nivel que la de sus primos más potentes al necesitar balas tan pequeñas puedes llevar el triple de munición esto hace que el arma sea más ligera y suponga una bendición en los viajes largos y prolongados por territorios infestados de gules también resulta fácil confeccionar la munición y hay muchas existencias por todo el país ninguna tienda que vende este tipo de municiones tiene un stock percusión anular del 22 sin embargo el uso de este calibre presenta dos desventajas la bala pequeña no posee ningún poder de detención hay gente incluyendo el expresidente Ronald Reagan a quien han disparado con este calibre 22 y tardaron tiempo en darse cuenta de ello un ghoul que reciba un disparo en el pecho bueno la imposibilidad de penetrar un cráneo a largo alcance con un calibre 22 debería situarte demasiado cerca para que resultara cómodo un hecho que podría incrementar el estrés y disminuir las posibilidades de conseguir una muerte por el mismo motivo la falta de potencia de una bala disparada por un arma de calibre 22 se considera una bendición camuflada aunque no posee la fuerza libre 45 de modo que cuando haga falta armarse contra inmanente amenaza zombie no descartes esta ágil y eficiente arma de fuego en condición pequeña que parecería un juguete pero créeme puede salvarte la vida accesorios los silenciadores si están disponibles pueden ser un accesorio vital para las armas de fuego su habilidad para amortiguar el ruido elimina la necesidad de un arco o una onda o cualquier otra arma que no sea balística esencial si estás en movimiento claro un visor telescópico puede aumentar la puntería de forma increíble especialmente en los ataques de francotiradores de largo alcance los visores láser en principio son tu mejor apuesta después de todo es muy difícil colocar un punto rojo en la frente de un ghoul la desventaja es la duración de la batería pasa lo mismo con las lentes de visión nocturna a pesar de permitirte bueno ser más preciso y disparar a largo alcance contra zombies después del anochecer se convierten en mueros tubos negros inútiles cuando se les acaba la batería el cristal convencional y las lentes de metal son los accesorios más recomendables pueden no ser elaborados y pueden faltarles el caché de los aparatos electrónicos pero estos instrumentos básicos nunca te fallarán alcance frente a precisión recuerda diferentes estudios demuestran que dado el trauma de la batalla cuanto más cerca está un humano de un zombie dispara con mayor agresividad cuando practiques con tu arma o armas de fuego establece un alcance máximo para entrenar tu precisión practica con objetivos en movimiento y las condiciones ideales sin estrés una vez que el alcance esté fijado redúcelo a la mitad esta será tu zona de matanza efectiva durante un ataque real asegúrate de que los no muertos no se acerquen más de esta zona porque se reducirá tu precisión entonces si te unes a un grupo asegúrate de matar primero a los que entren a la zona antes que a los otros no ignores este siendo devorados porque creían que en sus nervios bueno era la mayor facilidad de sobrevivir y no en su entrenamiento explosivos pregunta que podría ser mejor que arrojar una granada de mano a un grupo de zombies que se está acercando respuesta casi nada los explosivos antipersona matan principalmente por metralla lanzando esquirlas de metal a través de los órganos vitales ya que esto no afecta de que la metralla penetre el cráneo es muy pequeña las granadas las bombas y otro tipo de explosivos resultan no ser armas eficientes de todos modos estos dispositivos no deberían descartarse por completo para hacer estallar puertas crear barricadas al instante o incluso dispersar un montón de zombies nada funciona mejor que un recipiente de pólvora fuego los muertos vivientes no temen al fuego mover una llama de fuego ante la cara de un ghoul no conseguirá que ande más despacio ni le impedirá avanzar los zombies que han cogido fuego no lo notan ni reaccionan a las llamas que los envuelven de ninguna forma demasiados humanos se han encontrado con la tragedia por no comprender que el fuego no disuade a los zombies como arma sin embargo el fuego sigue siendo la mayor aliado de la humanidad la completa incineración es el mejor modo de destruir un zombie para siempre quemarlos no solo elimina el cuerpo sino también cualquier rastro de solanum sin embargo no creas que un lanzallamas o varios cocteles molotov son la solución a todos tus problemas en el combate real el fuego puede resultar ser tan mortalmente una amenaza como un protector fallezca se convierte en un antor chandante o para ser más precisos renqueante se han registrado varios casos en los que los ghouls en llamas han causado más daños incluso provocados más muertes que solo con sus uñas y sus dientes el fuego no es fiel considera la naturaleza combustible de tus alrededores la posibilidad de inhalación del humo la posibilidad de que las disible se desate por este motivo el fuego se considera principalmente un arma de ataque o de escape y pocas veces se usa en la defensa estática el cóctel molotov este término se aplica a cualquier recipiente lleno de líquido inflamable como una mecha casera es una forma barata y efectiva de matar a múltiples zombies de una vez si la situación lo permite por ejemplo huyes de una horda de zombies que se aproximan a ti despeja una estructura o prueba de fuegos o destruye una construcción inflamable con muchos zombies atrapados dentro sobre todo consiste en bombardear ghouls hasta que no quede más que cenizas rociar el acto de rociar consiste simplemente en llenar un cubo de líquido inflamable gasolina queroseno etc vaciarlo sobre uno el único inconveniente que acarre este método es la proximidad que requiere empapar por completo al enemigo el soplete el soplete común que consiste en un ataque de propano unido a una boquilla no tiene ni la fuerza ni el suministro de combustible suficiente para quemar el cráneo de un zombie pero puede servir para iniciar un fuego de manera fácil si los no muertos en cuestión ya están empapados en líquido inflamable el lanzallamas este artilugio quizá más que cualquier otro es visto por la gente como el eliminador de zombies definitivo una corriente de llamas de 60 metros de largo compuesta de gasolina gelatinosa puede convertir una multitud de zombies en una gimiente pira funeraria por qué no adquirirlo bueno entonces por qué no renunciar al resto de armas por este dragón que escupe fuego hecho por el hombre las respuestas son tan realistas como numerosas el lanzallamas fue desarrollado específicamente como un arma militar y ya no se utiliza en el ejército de los estados unidos y el cuerpo de marines sería complicado encontrar algún modelo asumiendo que puedas encontrar los dos debes tener en cuenta su uso práctico para qué acarrear con 32 kilos de equipo sobre la espalda cuando solo un puñado de gules anda suelto el peso de un lanzallamas lo convierte en un incordio si estás en movimiento a menos que estés en un puesto fijo o tengas acceso a un transporte motorizado la extumoración total será tan peligrosa como la amenaza de los muertos andantes el sentido común sugeriría que el lugar de un lanzallamas en el campo de batalla es contra cantidades aplastantes enjambres de no muertos que se cuentan por cientos sino miles si hordas como ésta existieran dios no lo quiera cabe la posibilidad de que se enfrentaran a una fuerza de gobierno mucho mayor y mejor equipada que un simple ciudadano y su digno de confianza y no olvidemos que ilegal lanzallamas otras armas la imaginación y la improvisación son dos bienes incalculables en los conflictos con los muertos vivientes de todas formas siéntete libre para considerar todos los materiales que te rodean como una reserva de armas potenciales pero recuerda siempre la fisiología de un zombie y lo que es presumible que tu artilugio casero logre ácido aparte del fuego el ácido sulfúrico es la mejor forma de destruir a un zombie por completo cómo utilizarlo es otro asunto si de alguna manera tienes los medios para adquirir o producir grandes cantidades de ácido sulfúrico úsalo con el mismo respeto que tratarías un arma incendiaria la sustancia en sí es igual de peligrosa para ti como para los no muertos el tiempo que necesita para disolver la carne y los huesos de los zombies es considerable el ácido debería usarse más para deshacerse de los cuerpos una vez finalizado el encuentro que para el combate veneno aunque existen cientos o miles de compuestos de tales en este mundo es imposible discutir sobre todos ellos en lugar de eso revisaremos algunas reglas básicas que controlan la estructura física y fisiológica de los no muertos los zombies son inmunes a todo tipo de tranquilizantes e irritantes como el spray de pimienta o el gas lacrimógeno cualquier compuesto diseñado para paralizar las funciones corporales tampoco tendrá ningún resultado ya que los no muertos no requieren más que esas funciones los zombies no sufren ataques al corazón parálisis nerviosas ahogo o cualquier otro efecto letal que cause un veneno armamento biológico no resultaría poético destruir a esos seres infectados con un virus con otro virus desafortunadamente no es una opción los virus solo atacan a las células vivas no tienen efecto en los muertos pasa lo mismo con todo tipo de bacterias en varios ensayos en laboratorios ha cultivado y diseminado facitis necrosante una enfermedad producida de una bacteria que se come la carne entre los zombies capturados ninguno se probó con éxito los experimentos que se realizan actualmente consisten en cultivar una nueva clase de bacteria que se alimenten únicamente de carne muerta muchos expertos son escépticos ante este éxito hay pruebas para determinar cuáles son los microorganismos que normalmente están involucrados en la descomposición y bueno continúan consumiendo la carne a pesar de su naturaleza infecciosa si los microbios pueden aislarse reproducirse y repartirse de forma que no dañen a quien los usen podría tratarse de la primera arma de destrucción masiva de la humanidad en la batalla contra los muertos vivientes armamento zoológico cientos de criaturas grandes y pequeñas alimentan de la carroña emplear alguno de estos animales para devorar a los muertos antes de que ellos devoren a los vivos puede parecer la solución ideal desafortunadamente todas las especies desde las hienas a las hormigas rojas instintivamente eluden a los zombies la naturaleza altamente tóxica del solanum parece estar codificada en los patrones de supervivencia del reino animal la señal de alarma misteriosa que el solanum emite ya sea un olor o algún tipo de vibración que los humanos olvidaron hace tiempo resulta imposible de enmascarar con cualquier sustancia conocida electrocución como el sistema muscular de un zombie es básicamente el de un humano la electricidad tiene la habilidad de aturdir o paralizar su cuerpo se han obtenido resultados letales en caso extremo con el uso de líneas eléctricas para carbonizar el voltaje que requiere aturdir a un humano así que las pistolas taser comunes no tienen efecto la electricidad se ha usado para crear una barrera temporal con zanjas electrificadas y llenas de agua para mantener paralizados a los gules el tiempo suficiente para emplear un método secundario letal se han registrado muchos incidentes como este a lo largo de los años radiación están llevándose a cabo experimentos para probar los efectos de las microondas y otras señales electromagnéticas en los cerebros de los no muertos con la teoría de que tal proceso podría generar tumores de forma masiva en instante y letales en la materia gris de los zombies la investigación se encuentra aún en sus primeras bases y los resultados hasta ahora son inconclusos la única ocasión en por primera vez el mundo vislumbraba una amenaza nueva y más mortífera el zombie redactivo por mucho que suene a película barata de ciencia ficción de los años cincuenta es o fue un hecho histórico significativo muy real según el informe los ghouls redactivos no poseen habilidades mejoradas ni poderes mágicos la amenaza que representaban reside en su habilidad para extender una radiación mortal a todo y a todos lo que lo tocaban incluso la gente que bebía el suministro de agua que había estado en contacto con ghouls moría en poco tiempo a causa de la radiación afortunadamente el brote se redujo gracias al imparable ejército chino esta solución no solo acabó con este nuevo peligro también evitó que el desastre del reactor de cotan fuera crítico armamento genético algunas propuestas recientes se combinan una variedad de armas genéticas en la guerra contra los no muertos el primer paso podría ser trazar la secuencia genética del solano a continuación se desarrollaría un agente que reescribiera esa secuencia ordenando al virus suspender el ataque al tejido humano volverse contra sí mismo o simplemente autodestruirse en lugar de volver a convertir al zombie convertiríamos el si se consiguiera cualquiera de estos agentes supondría un avance revolucionario en la lucha contra los no muertos basándonos en la ingeniería genética podremos encontrar una cura real sin embargo la celebración de este adelanto tendrá que esperar la ciencia de la terapia genética aún vive su infancia incluso con la atención de los medios de comunicación e importantes recursos financieros ambos inexistentes el agente para combatir área microscópica sólo está en su adolescencia actualmente los chips de ordenadores experimentales que se están fabricando son tan pequeños como una molécula algún día los robots de este tamaño serán capaces de desarrollar tareas dentro del cuerpo humano estos nanobots perdón nanorobots o como quiera que sea el término técnico en el futuro destruirán las células cancerígenas repararán el tejido dañado incluso atacarán y destruirán virus hostiles en teoría no hay razón por la que no puedan ser inyectados por billones en un humano recientemente infectado para identificar el virus del solanum y erradicarlo del sistema ¿cuándo se perfeccionará esta tecnología? ¿cuándo se adaptará para combatir el solanum? sólo el tiempo lo dirá armadura la velocidad y la agilidad deberían ser tu principal defensa contra los muertos andantes la armadura no sólo disminuirá estas dos ventajas que tiene sobre los zombies sino que también agotará tu energía durante un conflicto prolongado añadele el riesgo de deshidratación y la perspectiva parecerá incluso menos atractiva una última ventaja bueno desventaja mejor dicho de la armadura menos obvia no es física sino psicológica las personas que llevan un atuendo protector tienen a sentirse más confiadas y en consecuencia a enfrentarse a riesgos mayores que los que se enfrentarían con una ropa cualquiera este coraje artificial ha tenido como resultado muchas muertes sin sentido dicho simple y llanamente la mejor protección contra el mordisco de un zombie es la distancia si por algún motivo insistes en llevar cualquier tipo de equipo protector el siguiente listado te proveerá de toda la información necesaria para tomar una decisión prudente armadura de placa de acero podría definirse como la armadura clásica el término en sí evoca imágenes de caballeros aparentemente invencibles vestidos de pies a cabeza de acero reluciente con tanta protección no sería uno capaz de deambular entre grupos de muertos provocándoles sin peligro o repercusión en realidad la armadura medieval estándar no es en absoluto invulnerable las partes de piel y metal que mantienen el numeroso número de piezas unidas pueden ser reventadas por las manos persistentes de un sujeto sin mencionar si se trata de un grupo entero incluso intactos los trajes de acero son pesados incómodos sufocantes deshidratadores y ruidosos en extremo si es posible estudialos y ponte una armadura de verdad y una práctica luchando al menos contra un atacante verás que en el mejor de los casos es una experiencia incómoda intolerable en lo peor ahora imagina 5, 10 o 50 atacantes de todas direcciones acercándose hacia tu posición aferrándose a las placas y bueno rodeándote sin la velocidad para correr más que ellos o la agilidad de evitarlos o siquiera la visibilidad para golpearlos casi seguro terminarás convirtiéndote en comida en lata cotas de malla si vas vestido de la cabeza a los pies este tipo de armadura más simple en realidad apoyará alguna protección de los mordiscos de los zombies los dientes son incapaces de penetrar entre sus eslabones de modo que evita la infección en ese aspecto su flexibilidad permite mayor movilidad y velocidad el no cubrir la cara permite una mayor visibilidad su propia naturaleza al contrario de las placas sólidas permite que la piel transpire por lo tanto evita la deshidratación y el sobrecalentamiento sin embargo también tiene muchos inconvenientes a menos que hayas entrenado con esta armadura durante años tu eficacia en el combate se ve impedida el peso además puede aumentar la extuenación la incomodidad puede provocar una distracción no deseada algo que debe evitarse en la batalla aunque la cota de malla puede protegerte de la infección la presión de la mordedura de un zombie puede bastar para romperte los huesos desgarrar los músculos o rasgar la carne por debajo de la cota al igual que la armadura el tintineo de tantos eslabones señalará cualquiera de los zombies cercanos que la presa ha llegado a menos que quieras que noten tu presencia olvídate de esta idea como nota práctica si eliges la cota de malla asegúrate de que tiene la cantidad suficiente para utilizarla en la batalla muchas de las armaduras medievales o antiguas que se fabrican en la actualidad se destinan a la decoración y como vestuarios de espectáculos por este motivo las más baratas permiten su uso en los espectáculos cuando adquieras una cota de malla asegúrate siempre mediante inspección y un examen cuidadoso de que son resistentes a la mortedura de un zombie traje de cota de malla antitiburones aunque se diseñaron para proteger de las morteduras de tiburones este body de malla puede aguantar la dentadura de un zombie más dura hecho de acero o titanio de alta resistencia procura el doble de protección que la cota de malla por la mitad de peso el ruido sin embargo sigue siendo un factor a tener en cuenta así como la incomodidad y la disminución de velocidad y agilidad los trajes antitiburones pueden ser útiles si se cazan zombies debajo del agua cascos este tipo de armadura resultaría de inestable valor para los gules solo si supiesen lo suficiente para ponérselos para los humanos no tienen ningún propósito más que dificultar la visibilidad a menos que luches en una zona en obras donde el casco es indispensable evita esta pérdida de espacio incómoda chaleco antipalas casi todos los mordiscos durante el combate con un zombie se producen en las extremidades de modo que estas otras armaduras para el torso son una pérdida de tiempo absoluto uno debe considerar el chaleco de balas solo en una situación caótica en la que existe la posibilidad de ser disparado por tu propia sangre o tu propia gente mejor dicho incluso en esta situación el francotirador que te confunda con un zombie probablemente intentará darte un tiro en la cabeza protectores de Kevlar hace pocos años la fuerza de la ley empezó a equipar a los oficiales con este material ligero y extremadamente fuerte cuanto más grueso es más duras son las placas que se usan en los chalecos para parar las balas una versión más fina y más flexible se emplea por ejemplo para bueno parar cuchillos o el perro guardián de turno en esta nueva versión si cubre la zona inferior de las piernas y el antebrazo puede ayudar a reducir el riesgo de recibir una mordedura de zombie en combates en espacios reducidos si adquieres protectores de Kevlar asegúrate de llevarlo solo durante la batalla y no dejes que por ponértelo se apodere de ti una falsa valentía que no posees en el pasado muchos humanos creyeron que el Kevlar u otro tipo de armaduras para el cuerpo les daba carta blanca para tomar riesgos innecesarios no hay ninguna armadura en el mundo que pueda proteger a un humano de esta clase de estupidez como afirmamos antes tu objetivo es sobrevivir única y exclusivamente sobrevivir y nunca ser un héroe la fanfarría en el combate es la forma más segura de ponerte en peligro a ti y a aquellos a que te acompañen ropas ajustadas y pelo corto personajes fríos y duros demostraron que cuando luchas contra los muertos vivientes nada ha salvado mejor que a las víctimas que la ropa sencilla ajustada y el pelo muy corto hay una cosa simple y es que los ghouls atacan intentando agarrar a las víctimas tirando de ellos y mordiéndolos después la lógica nos dicta que bueno cuanto menos material ofrezca a una persona para que lo aferren mayor será su probabilidad de sobrevivir la ropa holgada con bolsillos correas o cualquier otra que cuelgue libremente será un mango al alcance de que le desgarras a un zombie cualquiera que haya trabajado en fábricas o con algún tipo de maquinaria pesada te dirá la importancia que tiene no llevar nunca algo que cuelgue la ropa ajustada obviamente dentro de los límites de la comodidad ayuda a limitar este peligro el pelo puede suponer una amenaza similar en muchas ocasiones han capturado a las víctimas e incluso las han arrastrado del pelo llevándolas a un final truculento recogerte el pelo antes de un conflicto podría servir temporalmente sin embargo un corte de pelo corto de dos centímetros o más corto es ideal para el combate cuerpo a cuerpo muy bien sigamos defendiendo la historia de Yahya Bey un inmigrante turco del reino unido describe un ataque en su pueblo natal según Bey un enjambre de zombis descendió desde las colinas más cercanas en mitad de la noche los que no fueron devorados huyeron a sus casas a la mezquita y a la comisaría del pueblo a algunos les venció el pánico al entrar en este último lugar mientras que un incendio accidental mataba todo lo que había dentro mucha gente a falta de tiempo y materiales para para petarse tras todas las puertas y ventanas fueron y bandidos por los no muertos otros muchos que sufrieron mordeduras buscaron refugio en la casa del médico del pueblo mientras el doctor intentaba ocuparse de los pacientes estos murieron y a continuación resucitaron Bey un niño de 6 años se las ingenió para subir al tejado de la casa se quedó allí la mayor parte de la noche y luego y luego cuando empezó a amanecer fue de tejado en tejado hasta que llegó a campo abierto aunque nadie de los pueblos vecinos creyó su historia enviaron un pelotón de búsqueda para buscar a los merordeadores este grupo encontró a Old 2 en ruinas todos los edificios estaban quemados destrozados o destruidos los cadáveres a medio comer ensuciaban las calles desiertas rasteraron huellas lo suficientemente vívidas para determinar de qué se trataba bueno de un grupo numeroso siguieron una pista de pisadas cada vez más escasas pero más rápidas hacia las montañas ningún grupo fue descubierto nunca cuál es la protección perfecta contra los no muertos con sinceridad no la hay la defensa no es tan simple como la seguridad física suponiendo que te las arregles para encontrar construir o modificar una estructura donde guarrecerte acorralado de las amenazas externas qué harás entonces los zombies no se van y punto no se sabe cuánto tardarían en rescatarte cómo sobrevivirías el hambre la sed las dolencias y muchos otros factores que se han llevado tantas vidas como los no muertos andantes el asedio la forma en la que nuestros antepasados se enfrentaban cuando sus castillos y pueblos eran rodeados por el enemigo es a lo que te reenfrentarás cuando los muertos caminen de nuevo la seguridad física es sólo una parte de la ecuación para estar completamente preparado debes tener unos conocimientos de trabajo para la supervivencia estacionaria en un mundo interdependiente de bueno este arte se ha olvidado hace tiempo mira alrededor de tu casa cuántas cosas se han fabricado a 10 15 incluso a cientos de kilómetros de tu casa nuestro modo de vida particularmente particularmente como miembros de la nación industrializada más rica del mundo requiere un entramado delicado de transporte y comunicación para subsistir haz desaparecer ese entramado y quedamos reducidos a un estándar de vida reminescente de la europa medieval aquellos que comprenden esto y se preparan para una existencia como esa tienen más posibilidades de sobrevivir esa sección muestra cómo crear una fortaleza y cómo vivir dentro de sus límites la residencia privada defender tu casa para los conflictos clase 1 los hogares de la mayoría de la gente aportan la protección adecuada no hay necesidad de escapar de la ciudad o el pueblo en cuanto oyes que los muertos han resucitado de hecho esto es bastante desalentador en las primeras horas de un ataque zombie la mayor parte de la población intentará escapar desesperadamente las carreteras se convertirán en una masa de vehículos parados y gente aterrorizada una situación que está cargada de posibilidades de violencia hasta que los vivos destruyan a los muertos o los muertos invadan a los vivos intentar huir sólo añadirá más cuerpos a la anarquía así que carga tus armas prepárate para pelear pero sigue donde estés sigue seguro sigue alerta y qué mejor lugar para hacerlo que en la comodidad de tu propia casa número 1 preparación parte 1 la casa antes de que los muertos se levanten antes de que el caos y la carnicería comiencen algunos propietarios pensarán que ellos están más protegidos que sus vecinos aunque ninguna casa se ha construido nunca con el propósito de defenderse de los zombies existen varios diseños que han demostrado ser de manera admirable seguros si tu casa no está estructuralmente preparada para un ataque zombie puede emplearse varias medidas para fortificarla inciso a hay excepciones claro las casas elevadas como las que se ven en las playas y a lo largo de los ríos y en otras zonas elevadas del nivel del agua se construyeron así principalmente para evitar ser arrastradas por las inundaciones solo su altura impide un ataque convencional las puertas y ventanas pueden dejarse abiertas y sin entamblar la entrada principal y una o dos escaleras exteriores podrían ser bloqueadas mediante barreras o incluso bueno destruirlas cuando la alarma sonara seguro en esta plataforma elevada el tiempo de supervivencia podría determinarse únicamente por la cantidad de provisiones que el propietario tuviera almacenadas existe otra vivienda de gran protección que fue construida para combatir una fuerza tan persistente y tan mortal como un ejército de no muertos las casas a prueba de tornados que en la actualidad se están construyendo en el corazón de los estados unidos y están diseñadas para resistir ciclones leves o moderados su disposición consiste en muros de cemento armado puertas de acero reforjado y persianas de acero ocultas como un esmero tras cortinas normales estos domicilios podrían soportar brotes tanto de clase 1 como de clase 2 inciso b modificaciones de las casas asegurar una casa contra los no muertos se parece a asegurar las de los vivos una diferencia es la popular alarma antirrobo muchos de nosotros dormimos más tranquilos por la noche porque nuestras alarmas están activadas y funcionan pero ¿qué hace este aparato además de enviar una señal a una fuerza de seguridad privada o de policía y si estas fuerzas no llegan y si están ocupados en otras batallas y si les han ordenado proteger zonas consideradas más importantes y si ya no existen y han desaparecido dentro de los estómagos de los ghouls en estos casos es cuando se requieren medios directos de defensa las barras de seguridad en puertas y ventanas pararán a un grupo de zombies durante un periodo de tiempo limitado la experiencia ha probado que solo 3 muertos andantes pueden echarlas abajo en menos de 24 horas el vidrio templado de seguridad evita que entren rompiéndolo pero se puede sacar una hoja a la fuerza se puede fijar con facilidad instalando marcos de cemento armado y acero sin embargo el dinero que te costaría reemplazar cada ventana en cada casa normal podría y debería gastarse en comprar o construir una de las casas de las que hemos hablado antes las elevadas y las que son a prueba de tornados una buena alambrada de tela metálica de metros bueno específicamente de 3 metros de altura podría aguantar docenas de zombies durante semanas incluso meses suponiendo que su número permanezca dentro de la clase 1 un muro de hormigón de 3 metros de altura reforzado con barras de acero y unido con cemento armado es la barrera más segura tanto para brotes de clase 1 como de clase 2 las leyes de la zona pueden que prohíban un muro tan alto pero no lo descartes consúltalo con la junta de tu ciudad aunque se sabe que los zombies pueden elevarse sobre obstáculos de una altura de 2 metros esto no ha ocurrido en masa varias personas pueden mantener un grupo dentro de un muro de 2 metros de altura tanto tiempo como resiste el grupo la puerta debe de ser de acero o de hierro forjado sólida a ser posible debe abrirse hacia algún lado no hacia afuera y hacia adentro reforzarla es tan simple como aparcar tu coche contra ella los motores eléctricos hacen más fácil la apertura pero te dejarían atrapado en un apagón o avería como comentamos antes un muro de cemento armado de 3 metros sólo aportaría una protección adecuada en los brotes de clase 1 y de clase 2 en los brotes de clase 3 un número suficiente de zombies puede y lo hará escalar subiéndose los unos sobre los otros hasta formar una rampa de no muertos por encima de tu muro inciso c los apartamentos y los edificios de apartamentos varían en tamaño y disposición y por tanto en la capacidad que tienen para servir como defensa es algo complicado de explicar sin embargo desde los aparrachados edificios de las plantas de los ángeles a las torres de cristal y cementos armados en nueva york se aplican ciertas reglas básicas los apartamentos de la primera planta presentan el riesgo mayor simplemente por su accesibilidad los inquilinos que viven encima de la planta baja casi siempre están más seguros que los que viven en cualquier otro tipo de casa destruir las escaleras de manera efectiva aísle el resto del edificio con el ascensor fuera de servicio y la escalera de incendios demasiado alta para que los zombies la alcancen cualquier apartamento puede convertirse en un refugio instantáneo contra los muertos andantes otra ventaja de los complejos de apartamentos es que viven muchas personas mientras que un propietario privado puede verse forzado a mantener la residencia solo un edificio de apartamentos puede ser defendido por todos los inquilinos esto también aumenta las posibilidades de contar con varios expertos cualificados como carpinteros electricistas paramédicos y reservistas del ejército por ejemplo con el aumento de gente viene el aumento de conflictos sociales este problema potencial sin embargo no debería disuadirse cuando elijas entre una casa y un apartamento dada la elección escoge siempre el último nota importante olvida los manuales de defensa del hogar aunque casi todas las otras secciones de este libro recomiendan el uso de textos convencionales aquellos escritos para proteger un domicilio no son recomendables los libros sobre la defensa del hogar están diseñadas para reducir a un adversario humano con habilidades humanas e inteligencia humana muchas de las tácticas y estrategias que figuran en estos libros tales como el empleo de elaborados sistemas de alarmas bombas trampas y dolorosos pero no letales artilugios tales como un sprite de pimienta o las cabezas de clavo en la alfombra serían inútiles contra un intruso no muerto número 2 preparación parte 2 abastecimiento una vez que la residencia privada es segura el almacenaje para un asedio debe comenzar no hay forma de decir cuánto tiempo tardará en llegar la ayuda no hay forma de decir si llegará acaso estate siempre preparado para un asedio largo nunca supongas un rescate rápido inciso a armas mientras en un campo abierto debes viajar ligero para mantener la movilidad en tu casa tienes el lujo de acumular y mantener una pletora de armas esto no significa que llenes tu casa con cualquier caprichoso instrumento de destrucción el arsenal de cada casa debería incluir al menos rifle y 500 cartuchos escopeta de calibre 12 y 250 cartuchos pistola calibre 25 y 45 con 250 cartuchos silenciador para rifle silenciador para pistola ballesta y 150 flechas para ella visor telescópico lentes de visión nocturna visión láser visor láser para la pistola katana kawasaki o otra espada dos cuchillos con cuchilla plana de 15 a 20 centímetros y una hacha de mano nota esta lista se aplica a una sola persona las cantidades deben ajustarse dependiendo del número de personas que forman el grupo claro está inciso b el equipo ahora que todas las armas han sido elegidas considera el equipo que necesitas para tu mantenimiento y quizá incluso tu supervivencia a corto plazo los kits estándares de supervivencia para catástrofes bastarían más allá y el material de abajo será necesario los artículos domésticos habituales como la ropa el papel higiénico etcétera se da por hecho que se tienen a mano en una cantidad razonable por ejemplo agua tres litros al día para cocinar y lavarse filtro de agua manual cuatro filtros de repuesto cisterna para recoger agua de lluvia yodo pastillas purificadoras comida en lata tres latas al día dos estufas eléctricas portátiles kit médico avanzado este debe incluir instrumental para cirugía de campo y antibióticos generador eléctrico que funcione con la propulsión de una bicicleta generador de gasolina 80 litros de gasolina radio de onda corta recargable y de batería dos linternas de batería dos lámparas de batería recargables dos radios de batería o solares y recargables materiales apropiados de esfuerzo como tablas ladrillos y morteros kit amplio de herramientas que incluya una almadena un hacha un serrucho etc cal o suficiente melejía al planqueadora para mantener la letrina telescopio de alta potencia de 80 metros o de 100 metros con lentes de repuesto y un equipo de limpieza 15 bengalas de emergencia 35 barras luminosas 5 extintores 2 pares de tapones para los oídos repuesto para toda la maquinaria antes mencionada y manuales de usuario una amplia librería de manuales que incluya manuales sobre desastres habituales nota como con las armas los objetos personales como comida agua y medicina deben multiplicarse dependiendo del número de personas que formen tu grupo sobrevivir un ataque número 3 ha comenzado el asedio un enjambre de zombies alrededor de tu casa atacando incesantemente pero incapaces de entrar en este punto tus preocupaciones están lejos de acabar esperar a que acabe un asedio no quiere decir que te sientes sin hacer nada debes realizar muchas tareas y repetirlas para sobrevivir en un espacio en un espacio limitado inciso a designo una esquina del patio trasero para usarla como letrina la mayoría de manuales de supervivencia explican los mejores lugares para su construcción y su disposición inciso b si el terreno y la lluvia lo permiten planta un huerto esta fuente de alimento disponible debe consumirse primero guardando las latas de comida para una emergencia manténlo lo más lejos posible de las letrinas para evitar una infección no por los desechos sino por los efectos residuales que la cal y la lejía tendrán en el terreno inciso c para la electricidad utiliza siempre el generador manual propulsado por una bicicleta el modelo de gasolina no solo es ruidoso y potencialmente peligroso sino que su combustible es finito úsalo solo en circunstancias extremas tales como un ataque nocturno cuando la potencia manual es impracticable o imposible de generar inciso b realiza rondas por el muro de tu casa constantemente si son un grupo realicen patrullas dividiendo los 24 horas del día vigila siempre por si se produce una infiltración improbable pero posible si estás solo limítate a patrullar durante el día duerme con una linterna y un arma cerca y por sobre todo duerme ligero inciso e mantente sin llamar la atención si tienes un sótano haz allí tu comida así como la generación de energía y el mantenimiento del equipo cuando vigiles la radio cosa que deberías hacer todos los días usa auriculares mantén cerradas las cortinas de todas las ventanas especialmente de noche inciso f deshazte de todos los cuerpos ya sea zombie o humano un cadáver sigue siendo un cadáver la bacteria que hay en la carne podrida puede resultar en serio peligro para la salud todos los cuerpos que haya en tu perímetro deben ser quemados o enterrados los cuerpos que haya más allá de tus muros deben quemarse para hacer esto simplemente coloca una escalera por tu lado del muro vierta gasolina sobre el ghoul recién muerto enciende una cerilla y déjala caer aunque esto atraiga a más no muertos es necesario arriesgarse para deshacerse de un peligro que ya está presente el uso de la bicicleta estática junto con la calistenia básica y la tensión dinámica mantendrán tu cuerpo en forma y lo suficientemente fuerte para cualquier situación de combate de nuevo asegúrate de que tu régimen se lleva a cabo en silencio si no tienes un sótano usa una habitación al centro de la casa insonorizadores básicos como colchones y mantas contra las paredes ayudarán a amortiguar cualquier sonido inciso H permanece entretenido aparte de la necesidad de vigilar el ocio es un deber asegúrate una buena reserva de libros juegos y otro tipo de divertimentos durante un asedio largo y aparentemente interminable el aburrimiento puede conducir a la paranoia el delirio y la desesperanza es importante mantener tu mente en buena forma al igual que tu cuerpo inciso I ten a tu mano tus tampones para los oídos y úsalos a menudo el gemido constante y colectivo de los no muertos un sonido que persistirá a todas horas mientras el asedio continúe puede ser una forma fatal de muerte psicológica personas que tenían sus casas bien protegidas y abastecidas han matado a otras personas o se han vuelto locos simplemente por el constante gemido inciso J asegúrate de planear tu vía de escape y de tener listo tu equipo para irte en la incertidumbre de la batalla puede ser necesario abandonar tu hogar quizá traspasen el muro quizá ha comenzado a incendiarse tu casa quizá los equipos de rescate han llegado pero no están lo suficientemente cerca por la razón que sea es hora de irse ten tu mochila de supervivencia y tu arma en un área fácilmente accesible empaquetada cargada y lista para la acción número 4 defensa inmediata los muertos se han levantado hueles el humo oches las sirenas los gritos y los disparos llenan el aire has sido incapaz o no has querido preparar tu casa apropiadamente y ahora qué aunque la situación parezca espeluznante eso no indica tu deceso si tomas las decisiones exactas en el tiempo exacto puedes evitar que tú y tu familia se unan a las filas de los no muertos inciso A estrategias para una casa de dos plantas número 1 cierra todas las puertas y ventanas aunque el cristal de una ventana no pare un zombie el sonido del cristal al romperse será el mejor aviso que puedes tener número 2 sube corriendo las escaleras y abre el grifo de la bañera aunque esto suene estúpido no hay manera de saber cuándo cortarán el agua tras unos pocos días la sed se convertirá en tu mayor enemigo número 3 encuentra las mejores armas posibles deben ser rigeras y si es posible ajustables a tu cuerpo para que puedas hacer pleno uso de tus manos van a estar ocupadas en la siguiente hora inciso 4 empieza a almacenar las cosas en la segunda planta usa la lista de las páginas 100 y 101 como guía la mayoría de familias tienen al menos 50% de los objetos listados haz un inventario rápido para ver que tienes no lo cojas todo solo lo esencial una o dos armas algo de comida una linterna y una radio de batería recuerda que ya tienes una bañera llena de agua como la mayoría de las familias guardan el botiquín en la planta de arriba no necesitarás nada más recuerda el tiempo puede ser corto así que no lo pierdas recogiendo existencias cuando lo más importante está aún por hacerse número 5 echa abajo la escalera no hay duda de que destruir las escaleras llevará tiempo y energía pero debe hacerse tu vida depende de ello no intentes bajo ninguna circunstancia quemar las escaleras con la esperanza de controlar el fuego varias personas intentaron ahorrar tiempo de este modo sus esfuerzos terminaron en muerte a causa del fuego o en la total destrucción de sus casas 6 si tienes una escalera de mano úsala para continuar almacenando tu refugio en la planta de arriba si no haz una lista de todo lo que tienes llena los cubos y otros recipientes de agua y prepárate para una larga espera 7 permanece fuera de la vista si escuchas la radio hazlo al volumen mínimo cuando los cielos oscurezcan no enciendas las luces no te quedes cerca de las ventanas intenta que parezca que la casa está abandonada esto no parará una intrusión ocasional de zombies pero ayudará a disuadir una congregación de masas acercándose a tu casa 8 no uses el teléfono como en todas las catástrofes las líneas posiblemente estarán ocupadas una llamada más solo servirá para saturar el sistema mantén el tono del teléfono lo más bajo posible si te llaman responde como sea pero hazlo sin hacer mucho ruido 9 planea una alternativa de escape estarás a salvo de los zombies pero no del fuego si estalla una tubería de gas o algún loco baja a la calle con un cóctel molotov tendrás que abandonar tu hogar encuentra una mochila u otro modo de llevar lo esencial y tenlo todo preparado inciso B estrategias para casas de una sola planta si no vives en una casa de dos plantas la buhardilla será menos cómoda pero en su instituto igualmente seguro la mayoría puede asegurarse simplemente subiendo la escalera plegable o quitando la escalera provisional los zombies no tienen la habilidad cognitiva para construir una escalera por sí mismos si permaneces callado ellos ni siquiera sabrán que hay una buhardilla nunca uses el sótano como refugio las películas populares de terror han mostrado que en una crisis esta habitación subterránea puede proteger a los vivos de los muertos esto es una falacia peligrosa un incendio la asfixia o simplemente morirse de hambre en un sótano se han cobrado cientos de vidas durante años si te encuentras en una casa de una sola planta que no tiene buhardillas coge las provisiones que puedas hazte con un arma y súbete al tejado si apartas la escalera de una patada y no hay un acceso directo una ventana o una trampilla los no muertos no serán capaz de alcanzarte permanece tranquilo y permanece en silencio para evitar atraer a los no muertos los zombies que se encuentren en una zona estarán en la casa debajo de ti buscando a la presa y después desviarán su camino quédate en el tejado todo el tiempo que puedas hasta que las provisiones hayan acabado llega una patrulla de rescate puede que no sea cómodo pero es tu mejor oportunidad de sobrevivir finalmente será inevitable abandonar este refugio lugares públicos al igual que en las viviendas privadas la seguridad puede encontrarse en edificios públicos o no residenciales en algunos casos su tamaño y distribución puede ofrecer más protección que los domicilios más seguros en otros casos puede ocurrir todo lo contrario ya que armar y equipar estas estructuras debería hacerse de la misma forma que en las viviendas aunque a mayor escala por eso esta sección se centra en los mejores y los peores santuarios públicos edificios de oficinas en los edificios de oficinas se pueden aplicar muchas de las reglas referidas a los apartamentos una vez que la primera planta es abandonada y las escaleras se destruyen y los ascensores se apagan un edificio de oficinas puede ser una torre de seguridad escuelas como no hay una distribución genérica decidir un si un colegio público es un buen lugar para esconderse puede ser complicado recuerda las reglas generales de defensa desafortunadamente para nuestra sociedad pero afortunadamente para un asedio zombie los colegios de barrio han tomado una atmósfera parecida a una fortaleza no solo los edificios se han construido para resistir un disturbio sino que las alambradas que los rodean hacen que sus pabellones de clases se parezcan más a complejos militares la comida y las existencias médicas deberían ser fácilmente accesibles desde la cafetería la enfermería o el aula de educación física a menudo un colegio es tu mejor apuesta tal vez no para la educación pero desde luego para la protección de un ataque de los no muertos hospitales el que pareciera ser el lugar más seguro el lugar lógico para huir durante un brote en realidad es uno de los peores si los hospitales se abastecen de comida de existencias médicas y un personal cualificado si las estructuras pueden ser seguras como cualquier edificio de oficinas o apartamentos si puede que haya seguridad e incluso una presencia policial regular para cualquier otra catástrofe un hospital sería el primer lugar de tu lista de refugios pero no cuando se han levantado los muertos incluso conociendo cada día más sobre zombies las infecciones de solanum dan lugar aún a diagnósticos equivocados los humanos con mordeduras o los cadáveres reciénmente asesinados siempre son llevados a los hospitales la mayoría de la primera oleada de zombies en algunos casos el 90% se compone de personal médico o de aquellos que participan en el tratamiento de cadáveres mapas cronológicos de brotes zombies lo muestran literalmente irradiando de estos edificios comisarías al contrario de los hospitales la razón por la que se debe evitar las comisarías tiene menos que ver con los zombies que con los humanos con otra probabilidad las personas que vivan en tu ciudad se dirigirán en tropel a la comisaría local creando un nexo de caos cuerpos y la consiguiente sangre imagina una multitud apiñada y retorcida de gente asustada demasiada para controlarla todos intentando forzar la entrada al edificio que creen que mejor representa la seguridad uno no necesita que un zombie le muerda cuando los golpes los cuchillazos y los disparos accidentales e incluso que te arrollen resulta posible así que cuando los muertos se levanten localiza la comisaría de tu zona y dirígete al lado contrario tiendas de venta al por menor para levantamientos de clase 1 muchos tipos de tiendas minoristas ofrecerán un refugio adecuado las que tienen puertas correderas sólidas o de otra forma pueden parar a 10 zombies durante algunos días si el asedio dura más tiempo o si llegan más zombies la situación puede cambiar de forma dramática suficientes puños podridos suficientes figuras acumuladas golpeando contra la entrada acabarán por echarla abajo ten siempre una ruta de escape alternativa de modo que si traspasan la barrera puedas irte rápidamente si no puedes formular un plan B sólido no consideres este lugar como refugio no deberían considerarse las tiendas sin bueno puertas su escaparate no hará más que advertir a de tu presencia a los zombies supermercados aunque tienen suficiente comida para mantener a tu grupo durante años los supermercados también son peligrosos sus grandes puertas de cristal incluso cerradas y obstruidas ofrecen poca protección reforzar esas entradas sería difícil básicamente el exterior de un supermercado es un escaparate gigante para mostrar la comida fresca y deliciosa que hay en el interior con humanos dentro y zombies fuera eso será exactamente lo que harán sin embargo no todas las tiendas de alimentación son trampas mortales las pequeñas los negocios familiares y almacenes del barrio pueden servir bastante bien como refugios temporales para protegerse de robos y más recientemente disturbios todas tienen puertas de acero macizo algunas incluso tienen cierres sólidos al igual que las tiendas estos pequeños negocios pueden ofrecerte una protección adecuada a corto plazo en un ataque de poca intensidad si te encuentras en uno recuerda comer primero los alimentos perecederos y estar preparado para disponer del resto cuando se corta la electricidad centros comerciales una estructura prácticamente indefendible los grandes centros comerciales siempre son objetivo tanto de humanos como de zombies siempre es así con los disturbios sociales a la primera señal de problemas esta concentración de riqueza se llena de seguridad privada policía incluso propietarios excesivamente celosos si la crisis ocurre de repente un gran número de compradores quedarán atrapados dentro del centro creando problemas de exceso de personas atropellos y asfixia así como de atracción para los muertos en un brote de cualquier clase dirigirse a un centro comercial significaría dirigirse a un centro del caos iglesias perdonen la expresión pero los lugares de culto son una bendición a medias la principal ventaja de la mayoría de las iglesias sinagogas mezquitas y otras casas de culto es que están construidas para soportar entradas a la fuerza la mayoría están hechas de madera gruesa o puertas de metal las ventanas suelen estar muy separadas del suelo la mayoría posee alambrada de fierro forjado que a pesar de su intención estética puede servir como protección añadida cuando las comparamos con muchas estructuras celulares de igual tamaño el típico lugar de culto resulta ser sorprendentemente seguro sin embargo la protección que ofrece durante un brote nunca será suficiente contra la horda de zombies que con toda seguridad llegará allí la avalancha inevitable no tiene nada que ver por supuesto con lo sobrenatural los soldados de satán no han salido para invadir la casa del señor el mal definitivo no está batallando contra el bien definitivo los muertos andantes atacan iglesias por una buena razón es donde está la comida a pesar de su educación conocimientos técnicos y desinterés declarado hacia el mundo espiritual los estadounidenses que viven en la ciudad corren y claman a sus dioses bueno en cuanto ven zombies estos lugares de culto atestados de personas que ruegan por sus almas a gritos ha servido siempre como faro para los no muertos fotografías aéreas muestran a zombies migrando lentamente con ritmo constante y en cantidades cada vez mayores hacia su futuro matadero en la iglesia más cercana almacenes como no tienen ventanas pero si entradas seguras y por lo general una distribución espaciosa los almacenes pueden ser un refugio ideal para extensos periodos de tiempo muchos almacenes tienen una oficina de seguridad por lo general equipada con instalaciones de cuarto de baño y por lo tanto un suministro de agua estas cajas pueden usarse para reforzar la entrada crear habitaciones privadas o incluso como muchos de nosotros hacíamos cuando éramos pequeños usarlas para construir una línea secundaria de defensa o fuerte dentro del área principal existe la posibilidad que no obstante es improbable de que algo de lo que sea que esté almacenado pueda ayudarte a sobrevivir por todas estas razones clasifica los almacenes entre tus escondites más atractivos una advertencia sobre el emplazamiento el 50% de las veces estos edificios están cerca de astilleros fábricas u otros edificios industriales si este es el caso sé cuidadoso observador y estate siempre alerta para huir ten cuidado también de los almacenes refrigerados que guardan alimentos perecederos una vez que la electricidad se pierda su rápida descomposición puede convertirse en un severo peligro para la salud embarcaderos y muelles con algunas variaciones los suministros adecuados y el emplazamiento correcto cualquier muelle o embarcadero puede ser prácticamente inalcanzable como los zombies no pueden ni nadar ni escalar el único modo de acceder a ellos sería desde tierra si destruyes este último acceso estarías en una isla artificial bastante bastante seguro astilleros a pesar del hecho de que por lo general sirven de almacenamiento de desperdicios industriales materiales peligrosos etc los astilleros presentan innegables posibilidades para refugiarse como en los almacenes sus contenedores pueden transformarse en barreras o en algunos casos incluso en armas los mismos barcos se convierten en refugios preparados una vez que se han asegurado la pasarela pero antes de embarcar asegúrate de que estas fortalezas navegables no tienen tripulación infectada particularmente en los puertos deportivos pequeños y de recreo en los primeros estadios de un brote los ciudadanos no durarán en dirigirse en bandada a la costa con la esperanza de usar cualquier embarcación de recreo disponible como muchos puertos deportivos están construidos en aguas relativamente poco profundas no están lo suficientemente profundos para que los zombies queden completamente sumergidos en más de una ocasión un aprendiz de marinero imprudente ha subido a su barco y se ha topado con varios zombies famélicos y empapados esperándolo bancos ¿qué podría ser más seguro que una fortaleza que ya está construida para albergar las mercancías más valiosas de la tierra no sería el banco un lugar lógico para preparar bueno prepararse y pensar en defenderse no serían sus medidas de seguridad más que suficientes para repeler a una horda de muertos andantes de ninguna manera incluso el examen más apresurado a los bancos revela que la mayoría de sus llamados aspectos de seguridad requieren el despliegue policial o la seguridad exterior con la policía y otras fuerzas especiales ya ocupadas durante un brote las alarmas silenciosas las cámaras de seguridad y las rejas metálicas resultarán inútiles contra los muertos ya que bueno romperán las ventanas de vidrio cilindrado hambrientos de carne humana por supuesto en la cámara acorazada se está seguro estas construcciones titánicas pararían incluso a un zombies armados con lanzacohetes sin embargo una vez dentro de la cámara acorazada que haces a continuación dado que no hay comida ni agua y el preciado oxígeno es limitado busca refugio en una cámara acorazada es igual y sirve para darte el tiempo suficiente para colocarte una pistola en la cabeza hacer las pases con tu dios y apretar el gatillo cementerios de forma irónica y a pesar de muchos mitos populares los cementerios no son el lugar más peligroso donde estar cuando los muertos se levanten de hecho pueden ser un lugar de reposo temporal como se ha mencionado antes los cuerpos infectados suelen más bien terminar en hospitales y depósitos de cadáveres y la resurrección tiene lugar mucho antes de que puedan ser llevados a los cementerios para celebrar un entierro convencional si por algún milagro un cadáver viviera dentro de un ataúd ¿podría realmente levantarse de la tumba? para responder a esta pregunta uno debe hacerse otra ¿cómo? ¿cómo podría un cuerpo con una fuerza humana normal arañar un ataúd? probablemente hecho de acero probablemente en una caja sellada herméticamente a dos metros de profundidad y abrirse camino hacia el exterior si uno se fija en los métodos de conservación implicados en los entierros convencionales de los estados unidos es obvio que cualquier persona no muerta o de otra clase simplemente no podría raspar escarbar y arrastrárse hacia la superficie ¿pero qué pasa si el féretro no está hecho de acero? incluso si fuera un ataúd sencillo de pino sería prisión suficiente para que el zombie más tenaz bueno fuera detenido ¿qué pasa si el féretro de madera se pudre? en ese caso el cuerpo llevará enterrado tanto tiempo que en su cerebro también se habrá podrido recuerda los cuerpos que resucitan tienen que estar frescos razonablemente intactos e infectados por el virus ¿incluye esto un cadáver que lleva mucho tiempo muerto? aunque parezca una visión icónica de los muertos vivientes al igual que los vampiros bebiendo sangre o los hombres lobos aullando a la luna llena los hechos demuestran que los zombies no pueden ni podrán jamás levantarse de la tumba y por último capitolios y ayuntamientos aplica los mismos principios referidos a la comisaría los hospitales y los templos de culto a los edificios estatales municipales y federales del gobierno la mayoría serán foco de la concentración humana convirtiendo estos emplazamientos en centros del caos y del tumulto zombie evita todos los edificios del gobierno que puedas esto es algo que en verdad debes debes evitar que en verdad